En el último episodio de Sin Subtítulos Descubrí una cosa que me pasa Sí En el tránsito ¿Tenés tránsito lento? No Bueno A veces sí ¿Cómo viene de ahí? Bien Complicado No, pero ¿sabes qué me pasa? Me quedo dormido ¿Qué? Como docente yo debo decir que las chicas ¿Cómo, cómo, cómo? Como dos Yo pertenezco al gremio docente ¿Vos sos una hermosa? ¿Leyó 10 páginas y cuesta siempre que leí? ¿Algo leyó? No, 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 no leí No leí No leí No leí nada Eso me enseñan en la universidad En la universidad, ¿no? Lidia Catalano, Nicolás Salvamonte y Gastón Grande Qué grande, ¿no? Gastón, qué bastardo ¿Qué otra cosa inexplicable más que el amor podría existir sobre la faz de la tierra? Y dije ¿Y el peronismo? Yo vi a Víctor la plaza en una charla Y antes de empezar la charla La gente lo empezó a aplaudir Y se levantó y saludó como perón Esto lo quiero decir Claro, como a nosotros ¿Qué nos pasa? Nosotros ponemos un pie en la calle Y vienen y nos dicen Un autógrafo Una moneda Una foto Una moneda ¿Cuánto hace que no... No se ara ese campo? ¿Cómo preguntarlo? Claro Que no se labra ese surco ¿Cuánto hace que no? No entienden a ser más sutil las marcas No, no, pero... Que no tiene sexo, digámoslo de... Que no tiene sexo Que no comparte una noche con un muchacho Y pues si hace una semana, no hace un mes Hace un mes y una semana, chicos No es muy difícil ¿Se nota el humor? Ya se lo andan notando el humor ¿Qué película elige para ver? La purga 2 La purga 2 Qué linda voz Tiene un abogado que habló Por él, no quiere dar... No tiene, no escuchó Ni un estreno Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Empezamos este viernes Las últimas dos horas de la semana 22.05 pm En la ciudad autónoma de Buenos Aires Es el programa que se llama Sin Subtítulos En esta radio que se llama LK Que nos desayunamos la vez pasada Que era por Link Así que vamos aprendiendo todos los programas Algo nuevo Nosotros aprendemos también en vivo ¿No? En nuestra vida Y en el vivo Décima séptima misión Que se supone que es la de la desgracia Pero bueno ¿Por qué debería serlo? Yo no creo en la desgracia de los números La verdad No creo que un número implique algo ¿Sos cabulero? No, al revés No, sos cabulero Sí, algunas cosas las creo Pero si hay una Para el mundial por ejemplo Eras cabulero Sí, era cabulero Pero simplemente porque Somos todos cabuleros Y todos sabemos que no tiene ninguna incidencia Si lo pensamos en segundo No tiene ninguna incidencia ¿Lo vas a hacer? ¿O usted piensa que sí? No, para mí no Que si uno se cambia de asiento en la casa Va a ser un gol Di María No creo en ninguna cabulera De verdad uno está convencido de eso No, es un juego que hace uno Porque el no poder jugar Juega desde su lugar para mí Es como un intento de También de jugarse algo Como repetir algo Claro Es como No creo en nada ¿Usted no cree? Es aséptico En nada En nada Con respecto a esas cosas No creo en los asientos En el sitio ¿En dónde? En los asientos Ah Si me tengo que sentar en el mismo lugar Si tengo que usar la misma remera El mismo pantalón No creo en eso Y si ves una escalera en la calle Paso Pasás por abajo No te importa nada Ve un gato negro Se te cruza un gato negro No volvés tres pasos No Lo remonto también ¿Cómo lo remonto? ¿Qué sería remontar un gato? Lo salto Cuidado Es lodoso este terreno Lo salto Muchos gatos Pero en general el gato huye En puertorriqueños ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Usted está hablando de ¿Tiene pruebas? Para constatar Podría ser Bueno Si la gente quiere tener pruebas De este programa Puede ir al mundo virtual Que es este En una de estas cajitas Que se inventaron ¿Qué tal? Los presento Cajita Catriel La caja mágica La caja mágica Si buscan sin subtítulos En el Facebook Pueden buscar Arroba sin sub radio En el Twitter Que estábamos Tuvimos arduas horas Imaginándonos Este hashtag Del día de hoy Sobre todo Natril Que es el que se encarga Si Hoy vamos a entrevistar A María Lucrecia Cardoso Que es la presidenta del Inca Antes era vicepresidenta Cuando se fue Liliana Masuri A la A la Cámara de Congreso Que vos La Vos le pusiste el voto Eh No No Bueno eso me habían dicho No no Bueno cuando Se fue al Congreso Asumió María Lucrecia Cardoso Actual presidente del Inca Hace muy poco Le hicieron una entrevista Si En la revista De Hernán Werchuni Si Etcétera El director del crítico El director del crítico Si Y hoy lo vamos a tener Nosotros exclusivo No da muchas entrevistas Y es un logro Para nuestro programa Así que Si Nos Congratulamos Es un logro Es un logro Del señor Catriel Nos Congratulamos A nosotros mismos Por haber conseguido Esta entrevista Que fue todo Un esfuerzo Un esfuerzo de producción De verdad De producción De verdad Desde casi los Porque hoy Hacía dos meses Que la estamos buscando Para entrevistarla Hablábamos del programa En que Nosotros empezamos Hace mucho En otras radios Si Con otras personas Si En otros programas Con otros nombres Pero hace Casi cuatro años Por ahora Empezamos en agosto Del 2010 Que fue O sea Después del mundial Si exactamente Después del mundial fue Me llamaste Hacíamos dos programas Si Al día anterior Dos programas Al día anterior me llamó Me dijo ¿Querés hacer un programa de radio? Si ¿Cuándo? Mañana Bueno en realidad son dos programas Y eso no es joda Pero bueno Con mucha organización Con mucha organización Hemos evolucionado Hemos crecido ¿Nos siguen escuchando la misma cantidad de gente? Eso es bueno Es probable En cantidad Despertamos fidelidad Despertamos fidelidad Como se dice Trabajo en hormiga De a poco Como dijimos María Lucrecia Cardoso Y el hashtag del día Que nos gusta tanto jugar con ustedes Es Presidente de Es decir ¿De qué serías presidente Vos Matías? ¿De qué sería presidente yo? Catriel Girolinus Y foro Por supuesto La dama ¿De qué serías presidenta? ¿Presidente? ¿Está admitido presidenta? Yo No sé exactamente Cómo son las Las terminologías Digamos Presidente viene de Creo que no No se puede Digamos Decir O por la Real Academia Española No sé digamos Si está admitido O no Yo elijo decir Cuando me refiero A nuestra presidenta O a una mujer Que preside Alguna sociedad O entidad La presidenta Y yo que presidiría Y no sé Que presidiría Algo Algo sobre el teatro O seguro Algo sobre el teatro Pero eso sería más No, no Una asociación Alguna asociación Que Que nuclé Directores O teatros O actores Seguramente Yo presidiría El club de catadores De asado El club de catadores De vintage Hay de vino Hay de vino con asado Y hay de asado Podría ser presidente De la FA Ahora que está tan Ah, sos hermoso Tan en revuelo esto Eh, sí Porque se nos Se fue Don Julio se fue Se fue Grondona ¿Se va el grondonismo? ¿Quién knows? Te chocó bastante, ¿no? Es una pregunta Sí, estuve pensando Estás muy tocado Se te nota Confungido Bueno, entonces Ustedes, ¿qué sería? Yo podría ser Ahora cualquiera podría ser En teoría presidente de la FA Porque va a haber elecciones En octubre Ah, o sea Nos podríamos presentar Habría que ver el estatuto Pero Creo que tenés que ser presidente O haber sido presidente de un club No creo ser tan restrictivo igual ¿No? Me muero O sea, neti presidente No, no, no No Tinelli puede ser Puede ser una posibilidad No es la primera vez Que lo escucho eso No, no, no creo No lo veo Bueno, y usted El guillianismo postulaba A Carlos Heller Que fue presidente O vicepresidente de Boca De Boca Sí Antes de Macri Que lo dejó bien Dice El club Bueno Mejor no hablar Bueno Yo sería presidente ¿De qué? Del mercado central Casi como Te volviste loco con esa Sí, sí, casi como un Samir Claro Sería ahí un coéquiper de Alberto Samir es vicepresidente ¿Quién es el presidente? No se sabe Ahora lo vamos a bulear En breves minutos Vamos a traer Sería presidente del barco Del barco central Exacto Del barco También puede ser Del banco central Y te voy abriendo Pero mini sucursales Viste que Samir Ahora tiene un quilombo barro Se está complicando Sí Lo está complicando Medio que no lo quieren hacer No ¿Cómo? Lo que yo Si sabía que la muerte de Grondona También lo complica a uno Eso Sí Pero después profundizamos Abriría Pequeñas sedes del mercado central Te abro una de las esquinas Pero no un local Un tipo a la calle Que te vendas todo Le pongo cuatro leches Pero no puede ser que venda en la calle No importa No importa nada Bueno pará Hay un montón de puesteros Que venden fruta Que venden Son muy baratas aparte Bueno Podemos hacer eso Usted sería presidente Del mercado central Y la primera medida Que te tomo es eso Pequeñas sedes ambulantes O si no te pongo Mercados ambulantes ¿Qué te parece eso? Es como las ferias Las ferias de los barrios Pero no Es constante movimiento Gritando Mercado central Mercado central ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Así gritando La estrategia publicitaria Es gritarle a la gente en la casa O mercadito central O tipo aguja hipodérmica Algo así Va recorriendo los barrios Sí ¿Te volviste loco? Y la gente va acá inmediatamente Porque a usted no le molestaría El erite del mercado central En su casa Por ejemplo Sábado a la mañana Estaría Esa persona muy tranquila Que no le molestaría En absoluto Sábado a la mañana no A establecería horarios Del mediodía Por ejemplo Yo no sé cómo es en la capital Pero por ejemplo En los barrios Como Lomas Etcétera Pasa Pasa por ejemplo El que te afila los cuchillos Sí En capital también En los barrios más chicos pasa Pasa en las ferias Pasa el pescado A veces pasaban vendidos pescados También En la feria de Matadero Está la feria itinerante La Nada Hay varias ferias En la plaza No sé en cuál es ahora Pero está la feria itinerante Hay muchas ferias Que está el gobierno de la ciudad Que son La plaza de Lesárfil ¿No es? Sí Que son más baratas Somos de floresta Entonces por eso Decimos todo cercano Mirá que bueno Te quería decir José Alberto Samir Vicepresidente ¿Viste? Presidente Carlos Alberto Martínez El licenciado ¿Quién será? ¿Y qué es? A mí le metieron un señor No le preguntamos acá No le preguntamos acá A Martín Ligori Nos acompaña Que presidía Buenas noches El universo Muy bien No está foto No tiene nada de ambición No Esa persona tranquila Chiquitita aparte Humilde ¿Qué tiene acá colgado otra vez? Yo sé que es Es lo de Ah yo sé que es Yo sé que es Le vamos a sacar una foto igual Es la cosita de Harry Potter De Quidditch De Quidditch Sí La Snitch Exactamente Lo que se casa Ayer fue el cumpleaños de Harry Potter Ayer fue el cumpleaños de Harry Potter ¿Cuánto cumplió? 34 en teoría ¿Cómo? No entiendo Claro No del actor No del personaje No, no, entiendo Desde que se creó el libro Sí Sí Bueno La siguiente la edad cronológica Digamos desde que salió el primer libro ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos De la historia esta nueva que había salido Que él tenía 33 años Bueno, ahora se ve que cumplió El día 34 En un toque 34 Ok Bueno En tres días cumplió 34 Entonces el señor que presidiría el universo Aparte me imagino en electorada No sé cómo sería el presidente del universo Todos votamos ¿Dónde van las urnas? Estamos ganando en Venus Puede salir Rodríguez Sá Diciendo Sí No, pero Venus es En la vía láctea sería Claro, estamos ganando en el sistema solar Bueno Y bueno Pueden poner entonces El hashtag Presidente de De lo que usted desea Lo que vos quieras Como diría el amigo Sí Nos pueden arrobear Arroba sin sub radio Presidente de Nuestra operadora Natalia Zuluaga Que tiene Estaba tomándose un cafecito Sí, un cafecito Un cafecito de la India Está haciendo la gran pagani Creo yo Un cafecito de la India ¿Cómo le va primero? Muy buenas noches Muy buenas noches chicos ¿Cómo están? Bien ¿Es verdad que hay una carencia de sonidos Durante el día de hoy? Hay una carencia de sonidos Bien ¿Y los va a hacer usted los sonidos? Los voy a hacer yo Bien Hablando ¿De qué le gustaría ser presidente? De Un país Bien O sea Pero eso es bastante común ¿De qué país? Claro El juego es Como Bueno Ah, otra cosa Bueno Presidente de ¿O qué país? Presidente de una discográfica Presidente de una discográfica Pero o sea Un negocio muerto Claro, sí Bien Muchas gracias Después vamos a hablar un poco De lo que No, no vamos a hablar de nada De los De los Compete bastante seguido No, no, no Incluida un poco esa palabra Pablo El secretario del mercado central Es Ángel Oscar Moyano Bueno Tal vez tiene relación Veremos Pablo Andrés Libonati El que viene Una vez por semana Cuénteme Buenas noches Buenas noches Cuéntenos De qué sería presidente Ya soy presidente De lo que querría hacer De hecho Por ejemplo De la moral Para, para, para Bueno, chao Un genio Es un genio Para, para De qué sería Presidente de la moral Se escucha una voz ahí Se escucha una voz ¿Qué pasa Juan? No, vino cantando ¿Qué pasa Juan? No, vine cantando Unión fijo ¿Te jode? Estábamos Al aire ¿Todo bien? A ver Juan Digo, perdón Pablo Pablo, sí Mucho gusto Regulación de comportamientos Normativa Bueno, por ejemplo Pablo Andrés Libonati Se para en la calle ¿Y qué hace? Instruye a A la gente A caminar bien A cómo cruzar Por ejemplo Un auto Se cruza de forma incorrecta ¿Qué sucede? ¿Qué le dice Pablo Andrés Libonati? No le dice nada Es mentiroso Le pone una multa Bueno Lo maltrata Bueno Muchas gracias No, no dijo más nada No dijo más nada Ah, le cerraron Bueno Nos vamos a escuchar este tema Y venimos con las noticias Dale Sin subtítulos Tu frontera con el cine Más zombies Esta cadena televisiva Norteamericana Que es CW Sería Son solamente dos letras Ha decidido apuntarse A la moda De los muertos vivientes Con la producción de Y zombie Hay zombie Hay zombie Yo zombie Tiene razón No, no Lo dije Castellanizado Una serie basada en el cómic Otro más de DC Comics La historia es Parece que es así Una residente Es muy buena Es muy buena De medicina Que tras convertirse en muerta viviente Dios sabe cómo Se verá Dios proverá Que se alimenta de los cerebros Que se alimenta de los cerebros que encuentra en la clínica forense de la ciudad de Seattle Donde acaba de empezar a trabajar Pero qué pasa cuando come los cerebros Qué le pasa Absorbe algunos recuerdos de esos cerebros que ingiere Algo muy normal Claro Que compartís en zombie Con más recuerdos Así que Bastante Es bastante útil para resolver sus casos Obviamente Claro Hasta la fecha solo cerrado el primer piloto Pero parece que para 2015 Se viene el estreno de la serie Ice Zombie Constantimente Hablando un poco de los cómics de DC También A full time Constantin Constantimente Se estrena el próximo 24 de octubre En NBC Viste que está dibujada O creada por Alan Moore Y en este caso Viste que Constantin trata de ser un poco La antítesis de lo que fue la película Porque lo hacen Bastante más fiel A lo que fue la El cómic A lo que fue el cómic Que va a estar protagonizada por Matt Ryan Que se pondrá en el piel Del famoso detective sobrenatural Y se puede ver el parecido al personaje Del cómic Exactamente Y el trailer ya lo pueden ver En nuestra página Sinsubtitulos.com.ar Que se estrenó esta semana Menos blanca que nieve Universal confirmó la fecha Para el estreno de la segunda parte De Blanca Nieves Y la leyenda del cazador Que será en realidad Una precuela del anterior O sea Se van para atrás en el tiempo Una segunda película Y se verá el 22 de abril Del 2016 Recordemos que Kristen Stewart No repetirá el papel De Blanca Nieves Por eso menos blanca que nieve Por lo que la historia Se centrará principalmente En el personaje del cazador Que volverá a interpretar Chris Hemsworth Se dice, está bien Que es el de Thor El de Thor Igual a nuestro Nuestro lomo Sí Me confunden en la calle Sí Por lo que es muy probable Que volvamos a ver a la reina Rabina Pero no era el 5 de boca En los 90 No No Charlize Theron Bien En una movida muy similar A la que está haciendo Marvel Y dentro de muy poco También DC Los estudios comenzarán A producir una serie De nuevas películas Sobre los monstruos Más famosos Perdón Los estudios Universal Van a empezar a producir Una serie de películas Sobre los monstruos Más famosos Que han hecho Durante su historia Cinematográfica Y todos van a Comenzar a transcurrir Dentro de un mismo universo Es decir, capaz Drácula te vive En floresta Y se te cruza Comparte en comuna Por ahí, ¿no? Comparte en comuna Con Frankenstein Con Villalos Y todo a partir del 2016 Y prepara una nueva versión De La Momia El 22 de abril De dicho año también Que va a ser la primera Que va a ser como El puntapié Para todo el universo Para comenzar Los monstruos van a ser Los siguientes Drácula Frankenstein La novia de Frankenstein El hombre invisible La momia Como dijimos El monstruo La laguna negra Desconozco Y el hombre lobo Incluso un rumor Habla que el propio Van Gensien Tendrá su propio fin Y que el personaje Servirá como nexo Entre las películas Soy Sergio Boris Protagonista de Lumpen Y escucho Siempre Sin subtítulos Seguimos en el aire De Sin subtítulos 22-23 Entonces Están todos En la moda esta Como de unificar ¿No? De mandar al cine Como una serie Sería Se podría decir Como mandar Un universo de películas Tenemos acá Al Mr. Martin El experto en series Que usted ¿Qué piensa De la hipótesis Que estoy No, pero En serio Están Universal DC Y Marvel También tiran Como películas La semana pasada Hablamos como de fases De películas Fase 2 Fase 2 Fase 3 Pero hay después Fase 4 Fase 5 Como cubo esto Hasta ahora Anunciaron Las fechas de estreno Y ni siquiera Cuáles van a ser Los títulos En la fase 3 Digamos de Marvel Primero programan El esqueleto Y después ven Con qué lo rellenan En realidad Se supone que Tras Bambalinas Están trabajando Ya en las películas Que van a hacer Pero depende De muchas cosas Por ejemplo Depende de ver Cómo le va A las series Que están armando En televisión Qué personajes De las series Pueden llegar A llevar al cine El talento También De los escritores Es verdad Están tanteando En la TV También muchos personajes Puede ser que Arrow No están tan conocidos Arrow por ejemplo Para DC En DC es diferente Porque dijeron Que no van a cruzar Su universo de la televisión Al cine Lo van a mantener separado Sí, salvo que No les alcance Para film de ver Igual ¿Por qué Arrow? Perdón Esto no tenía que ver ¿Por qué Arrow? Se llama Arrow Y no Que es flecha Flecha verde No se sabe Nunca Nunca lo blanquearon Digamos ¿Por qué? Pero supuestamente Es para no Pisar Cuestiones de marcas Digamos Claro Puede ser una cuestión De reputación también ¿No? Porque el superhéroe También no tenía Tan buena publicidad No, porque ya lo habían hecho Con Smallville Por ejemplo Cuando no le querían poner Que era una serie De Superman directamente Pusieron Smallville Ah, bien, bien Es una estrategia Que digamos Tratan de mantener Despegada la marca Del superhéroe Del superhero Bien Porque digamos Generalmente Iban a los orígenes O a cosas Que todavía no estaba Desarrollada La personalidad Del superhero No así en Flash Por ejemplo Que si le pusieran Que le pusieron la marca Porque ya empiezan Con el superhéroe Desarrollado Digamos Y puede ser Usted que es el hombre De las series Así Que ve a DC Y a Marvel ¿Quién gana ahí En series? ¿Cuál sería Para el más saliente De DC Comics? ¿Quién sería El Barcelona De las series? No, no, no Pero ¿Quién sería El... ¿Quién podríamos enfrentar? ¿Cuál es el héroe Por lejos Mejor de DC? Y el por lejos El que gana Claramente es Batman Y del otro lado Marvel Que tenemos a Spider-Man Marvel es difícil Ahí están los X-Men También Puede ser que Pardo Batman La pelea No, pero en series ¿En series qué sería? ¿Agent of S.H.I.E.L.D.? ¿Qué es la que está? En series está Agent of S.H.I.E.L.D. Bueno, van a presentar ahora Agent Carter Que es un derivado De Capitán América Y es como los orígenes De S.H.I.E.L.D. En los años 40, 50, por ahí Y bueno Están armando 4 o 5 series Que son Daredevil Black Panther Black Panther La Pantera Negra De las Como los La Pantera Negra Como el movimiento político De la década del 60 De la década del 70 El primo de la cobra Huanchope Exacto Jessica Jones Y la otra Luke Cage Son series Son todos Personajes menos conocidos Pero ahora de series Que Arrow es el más importante Arrow es el más importante En este momento Si es la serie Que más rating tiene Y es el personaje Mejor desarrollaron Pero con Flash Parece que Flash Se viene con toda Porque bueno Tuvieron la ventaja De poder desarrollar De a poco El personaje en Arrow Y tomar la temperatura Y ir midiendo Que va a pasar Claro Entonces ya lanzan La serie con el personaje Ya desarrollado Ya maduro digamos Claro Aprendieron todos los errores De Arrow Exactamente Todos los errores de Arrow Los van a usar en Flash De C lo que tenía Era que venía Con una racha muy mala Tanto en series Como en películas Bien Y Arrow fue el primer hit Que pegaron en mucho tiempo Sacando Batman Que es un caso aparte Claro Y Gotham también Aspira a ser Gotham aspira a ser Digamos Pero bueno De nuevo Está asociada al universo De Batman Que es la fija Digamos La que saben Que salen a ganar Pero es muy raro Ver una serie Relacionada con el mundo De Batman Sin Bando Eso va a ser muy extraño Es muy raro en la tele En los cómics Es re común Que se hagan series En torno a un personaje Sin que aparezca Bien 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 Hablando de Hablando de series Se filtró ahí un poco Padre Yo voy a hablarle Un poco Me voy a meter en el ámbito De la serie Voy a ver Padre de Familia Y Los Simpsons En un capítulo Me muero ¿Cuándo? Vio que la Comic Con Estaba En San Diego En San Diego Que es como la más importante Estuvo la semana pasada Y nos está dando Para meter noticia Que da miedo En la página Porque le estamos Agarrando ahí Estamos subjugando Una semana muy intensa Una semana muy intensa Estamos con el viento de cola Precioso ahí Se puede usar Estamos wuitriándolas Se puede decir Joldoteando Claro Puede ser Defaulteándolas El del ¿Cómo? No Me causa gracia El default Kichilov Que hicieron Kichidefall Algo así Ahora hay que buscarlo bien Búsquelo en Twitter Que es muy bueno Los memes De Kichilov Y el default Bueno Pero ya En la Comic Con Lo que hicieron Es mostrar Esos 4 minutos Mostraron 4 minutos Del capítulo Que va a involucrar A Padre de Familia Y Los Simpsons Es un capítulo De Padre de Familia Que va por su Creo que Décima tercera temporada Y va a ser El primer capítulo En donde Ah entonces Padre de Familia Incluye a Los Simpsons Claro Yo pensé que era al revés Es un capítulo doble En realidad Empieza Digamos en Padre de Familia Y termina Los Simpsons O al revés Bien No Empieza en Padre de Familia Empieza en Padre de Familia Y termina Los Simpsons Una hora De corrido Bien Que reemplazaría El capítulo de la semana De Padre de Familia Y el de Los Simpsons Bien Excelente Excelente forma de Excelente forma de hacerlo Bueno Y ya está Ya lo vamos a subir Mañana en nuestra página web Está el video de 4 minutos En donde La familia Griffin Que es la familia Padre de Familia Va a verlo a Los Simpsons Y en el primer encuentro Que tienen ellos Es porque Tienen Nada Venden rosquillas En lo de Apu Y Homero le muestra A Peter Griffin Que es una rosquilla Tienen cosas en común Claro Como los dos comen Y a Peter Griffin le gusta Entonces empiezan a ser amigos Peter Griffin dice En el principio del capítulo No tomen el agua De esta ciudad Porque la gente Se ve muy amarilla Porque Los Simpsons Son totalmente amarillos Y ellos tienen Como colores Normales Un tanto más Claro normales Como no son los humanos Claro Homero y Peter Se conocen por las rosquillas Y Bart Y Stewie Son amigos Ah porque son malignos Los dos Claro Bart hace Pero ahí hay una Una cuestión Que marca bastante La diferencia Entre Los Simpsons Y Padre de Familia Bart llama a Mo Haciéndole una joda Dice Está tal persona Todo va a ser bien Y Stewie Hace una máquina del tiempo Mata a Hitler Llama y le dice Hola Mo Si violaron a tu hermana Muérete Claro Es la diferencia De los humores Claro Los humores De lo ácido Y lo transgresor Un poco más Que es Padre de Familia En un momento En las fantasías De Homero Y veo que siempre tienen Peter Griffin Las fantasías En las que viaja Si No flashbacks Dice La mejor dupla ¿Cuál es? Mejor dupla que? Homero no responde Dice Yo te digo Mejor dupla que la fuerza Aérea Y en un momento Están combatiendo La fuerza aérea Sin razón alguna Le derriban un avión Y aparece En otro avión Cleveland O sea Hacen el crossover Con Cleveland Y también De esta serie Que es de los Guardabosques ¿No? Blickberry es Es el personaje Que aparece Ah que es un oso Es decir Blickberry Gracias Leo Aparecen cuatro personajes También aparece Bob de Bob Barger Totalmente Ahí está Ese de Bob De Bob Arnold Y después Beben la cerveza Duff Que se pelean Homero y Peter Porque la cerveza Duff Es La cerveza De Padre Familia Es la copia De la cerveza Duff Y se terminan Cagando trompadas Como pasa siempre En Padre Familia Y la pelea Dura 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 Un montón de tiempo Pero ese es el crossover Que van a hacer Esta semana Entonces los sims En Padre Familia Juntos ¿Para cuándo? Se sabe cuándo va a salir La temporada que viene De Padre Familia El primer capítulo Perfecto Bueno Vamos a la tanda Y venimos Con la Presidenta del Indio Vale Vamos Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 RLK Sentí la radio Escuchate Bien Seguimos acá En Sin Subtítulos Luego de esta Preciosa noticia Que di sobre Meloje a mi mismo Soy divino Hoy estás en las nubes No En serio Mírenlo El video Que lo vamos a subir Durante el día de mañana No visiten youtube Visiten la página De Sin Subtítulos Punto com Punto val Aparte Una precisa noticia Escrita por usted Si 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 Que divino Si es cortita Igual Lo importante No son las palabras Sino en este caso El material Somos multimediales Es lo importante Si ¿Vos no tenés nada Para contarnos? Si ¿O Are you Te estoy matando? No No me estoy matando Bien Yo siempre Tengo algo para contener No Es una Ya se la mandé Al productor Bien Que se estrenó La semana pasada Las tres esposas De Wilson Fernández Si Producida por Gastón Portal Por GP Si Que no es muy adepto A las ficciones Gastón Portal No Siempre produce Contenido Como de entretenimiento Si Sobre todo Programas de archivo El resumen El resumen De los medios PNT Bueno PNP Perdón PNP PNP PNT Es lo que podemos meter acá Pero bueno No estaría pasando No hay guitarra Perfecto El artífice del guion Y el director Gastón Portal No solamente pone la tarasca Sino que también Escribe y dirige Esta serie que empezó El miércoles 23 de julio No 22 A las 22 y 30 Y va todos los miércoles A las 22 y 30 Ahora por la TV pública Transcurrirá a lo largo De los últimos 30 años De la democracia Los cuales serán narrados Recorriendo en imágenes Los principales hechos Que vivimos como país Dice por aquí Wilson Fernández Llega al club atlético Brillanté En busca de trabajo Como un pianista Y allí encuentra Un grupo de narcotraficantes Ladrones Asesinos Y dirigentes De un club De la divisional C A partir de ese encuentro El comienza a contarle La historia de sus 3 esposas De eso se trata O sea va mucho al pasado Por eso de los 30 años Del país Porque le va contando De esos 30 años Todas las esposas que tuvo Y al mismo tiempo Ganándose la confianza De un grupo muy singular O sea claramente Estos Bajo la pantalla De un club Ya dijimos Ladrones, asesinos Y narcotraficantes Bien Podríamos No está muy alejado Podríamos hacer el esfuerzo De entrevistarlo a Gastón Portal De conseguirlo Sí Podríamos mandarle Un mail o algo Para que nos cuente De qué va Esto que también Sale por la televisión Digital abierta En la señal 23.02 Y además los capítulos Son subidos a la página De contenidos digitales abiertos A medida que se van emitiendo En YouTube También está Lo suben a las dos cosas Lo suben Al toque Dijimos Protagoniza Metz Urtis Berea Que hace de Wilson Fernández Y después está Hazmín Stewart Hazmín Stewart Mónica Antonopoulos Mike Amigoren Aster Goris Un buen elenco La verdad Y nada Aparten estas producciones De la premisa Más de la calidad Que del rating Las Top Portal Están metiendo mucho Por ahí Por el rating No, no Están metiendo mucho Por esas ficciones Ya produjo Los Sónicos Los Sónicos Hace dos años Y Babylon Y Babylon Babylon muy buena Yo no vi Babylon Vi Los Sónicos Dos o tres capítulos En Canal 9 habían salido ¿No? En Canal 9 Sí, porque alterna En Canal 7 Canal 9 Alguna que otra Creo que fue en Telefe En América también Ha habido ¿Y en Canal 13? No Ahí no Me parece que está tomada No, no Pero no lo digo mal Me parece que ya Suar dice Claro No pasarán En casa no los quiero Dice el chueco Para mí Con ese tono ¿Shall we not pass? Dicen ¿Shall we not pass? ¿Cómo es? ¿Cómo es? You shall not pass No se contradice Se puso un auxiliar de más Claro Ahí No se contradice ¿Cómo estamos con eso? Una cara preciosa Nos mandan ¿Tenemos un Temilia Para mandar O tenemos las taquillas? Lo que usted diga No, no Las taquillas Las taquillas Las estoy abriendo Pero me voy a esperar Un minuto Bien Perfecto En el puesto 10 Sigue Maléfica Con casi 2 millones De espectadores Las vacaciones de invierno Vinieron con todo Claramente Es que es buena Porque la largaron Se estrenó dos meses Antes de la vacaciones Y pero ahora volvió a levantar Es bueno Mantienen ahí Hicieron una buena estrategia En el puesto 9 12 horas para sobrevivir Película de la que grabamos La semana pasada Sí Que está en el portal 9 Sí, casi 90 mil personas El inventor de juegos Esta coproducción Que hablamos Que se mantiene bien Sí Recordamos una película para niños ¿Cuántas salas? ¿Cuántas salas conserva? 42 Bien Como el que va a Ciudad El colectivo Sí Perfecto En el puesto 7 Aviones 2 Equipo de rescate Que nos contaste Que se jubila el avión Planes De la extensión De la extensión Claro Está como hobby La segunda parte De un spin-off Ya como se llamaría eso Spin 2 Bueno, no importa Está bueno Cómo estrenar Si siempre digo lo mismo Cómo entrenar a tu dragón 2 En el puesto 6 Casi un millón de campeones De la vida Que lo han ido a ver En el puesto 5 Socios por accidente Que hemos entrevistado A Fabián Forte Uno de los directores De esa película Estuvo sentado acá ¿Cuánto tiene eso? Cómo me andan los números ahí Casi 400 mil espectadores Muy bien Son 96 salas Tienen varias salas Pero bien, igual, muy bien Las mantienen Transformes 4 Sigue ahí Con Bien, lindo Un millón 400 mil espectadores Casi ¿Te gusta decir algo? Me encanta Megan Fox era mecánica Yo recuerdo En la 2 Pero no destaca Megan Fox No destaca Bueno No debe haber levantado Una silla en su vida Megan Fox Y era mecánica Pero bueno Los creativos de Hollywood Aparte Voy a hacer un comentario machista Pero usted sabe Cómo es el mundo Del automotor No resulta ser Un mundo muy femenino Para nada Y si está Megan Fox Claro Y si uno vio la película La ropa que usaba Megan Fox No la dejaban pasar La hacían la de Gandalf Ustedes dicen Acá en Avenida Warnes Claro No, no, no Ella no No pasará Le van a decir a Megan Fox No pasará Sana La agarran los muchachos Y el puesto 4 Casualmente Me encanta Transforma el 4 El puesto 3 El planeta de los simios Confrontación Bien Con Gary Hombre Viejo Como dijiste Gary Hombre Viejo Alguna vez Con 700.000 spectators Que la pueden ver En el puesto 2 Bañeros 4 Los rompe Olas Que te gusta Vamos a remarcar ese nombre Siempre Puesto 2 Bien Para las vacaciones Si Rodolfo Oledo También otro director Que se sometió Un campeón aparte Un saludo Un saludo a una persona De buena leche De confiar Y el puesto 1 Bueno Era bastante esperable El tanquesote Que manda El Panzer De Hollywood Sabes que yo No pensé Que iba a ir también Guardianes de la galaxia Se ve que no debo No debo invertir Sabes que no pensé Porque digo Guardianes de la galaxia No los conoce nadie No los conoce nadie La gente va igual Lo que tiran Funciona Tiran al agua Pescan con Migas de pan Y la gente pica Pero Un saludo fuerte A la gente Los Vengadores Son guardianes de la tierra Y guardianes de la galaxia Son otros Son otros De la galaxia Y como es la relación ahí Conviven Como es ahí Son como sindicatos Que tiene la personería De la defensa del mundo No cada tanto se dan Hay que ver como lo Plantean en el universo Cinematográfico Marvel En los cómics No hay interacción Si se enfrentan Se van como una pizza Iron Man por ejemplo Fue parte de este equipo Que en esta película Lo dejaron afuera Vaya uno a saber por qué Pero es bastante terrenal Porque Los guardianes de la galaxia Es de la versión del 2008 Del cómic del 2008 Por lo que leí la otra vez Cuando estaba haciendo los estrenos Que es como casi la última Claro Es la anteúltima Ahora se relanzó en el 2013 Ya con la película esta en vista Pero en la formación del 2008 Justamente El líder era Iron Man Y decidieron dejarla afuera Claro porque De hecho La liga de la justicia Están los vengadores Los guardianes de la galaxia Y a su vez están Los defensores Que no son No es la línea Fede Fernández Michelle y del mundo No son otros Que son De Marvel también Pero son los Como los anti Antihéroes O sea guardianes y defensores No es lo mismo No Guardianes y defensores Y también hay otro grupo Que son inhumanos Bien Me encantó esa Me encantó Que supuestamente Van a hacer una serie De televisión Más adelante Si le va bien Con las series Que están haciendo ahora Bien Vamos a No, no Todo esto para decir Que guardianes La galaxia Está en el puesto Número 1 En esta semana Y para mí Que se va a quedar Un rato más Nosotros incentivamos De todas formas Que vaya a haber Sine Argentino Esta semana Se estrena Tenemos Mira 1 2 3 Felículas en el top 10 Inventor del juego Sobre todo Comproducción argentina Canadiense Tiene muchísima calidad Así que vayamos Socios para accidente Y a Gabañeros 4 Los rompeolas Bueno Están en el puesto En los primeros 10 lugares De la taquilla De la gente Y vamos sobre todo A socios para accidente Y al inventor del juego Y a Gabañeros 4 También Los rompeolas Y ahora estamos escuchando Say a little friend for you La versión de Diana King Es la versión que aparece En La boda de mi mejor amigo En Sin Subtítulos También hay lugar Para la producción En serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones Destacadas de la semana Se cayó algo sobre la mesa Pero no os preocupéis Porque estamos todos bien en casa Tranquilos No nos lo estimamos No nos golpeamos Simplemente se cayó Un pequeña No vamos a decir que se cayó Pero hizo muchísimo ruido Pero seguimos a las 22.44 pm Dijimos recién las taquillas Y tenemos a Como señalaba El separador El señor Martín ¿Cómo es Ligori? Ligori Ligori Entonces siempre lo dije bien Ligori Sí, sí Perfecto No sé por qué dudé Es dudar Hay que estar convencido Pero a partir de ahora Es Mr. Martin para mí Así que no importa su apellido Esperamos 17 17 programas igual Para preguntarle No, no Ya le hemos preguntado Y que díganos ¿Qué tiene? En general viene con pastillitas Sí De las legales Ojo, atención madres Padres No pasa nada Martín Nada alucinó Solo información Es como una pirineta O sea, no te cambia mucho Te la podés tomar en cualquier momento Bueno Bueno, es un poco más De lo que hablábamos hace un rato Digamos, es La Comic Con Sobre todo el sábado y el domingo Que fueron los paneles muy fuertes De San Diego La Comic Con de San Diego Exactamente Dejó muchísima Pero muchísima información Regada Sobre el tema de series Hubo unos cuantos Es verdad Por todos lados Bueno, lo dijo Catriel hace un rato Que le estábamos Objudando Wittreando Mejor adjetivo de la semana Exactamente Y bueno Aparte de las grandes noticias También hay ciertas curiosidades O cositas que fueron pasando Y que a mí me parece interesante Resultar Sí, porque se presentan cosas O sea, le dan De verdad le dan mentira Porque uno acá No suele ir Yo no suelo ir a cosas de cómics Digamos O encuentros Y dice Bueno, ¿qué será? Deben ser unos locos Pero la verdad que los fomentan un montón Se presentan cosas Que van a salir en la tele O sea, eso no es otra dimensión Que tal vez con lo que se podría empezar Para aquellos oyentes Que no están tan interiorizados Es ¿Qué es la Comic Con? Es una convención Es una convención Es la más importante del mundo Sí, que se hace hace 40 años Más o menos En San Diego O sea, se hacen varias partes del mundo Diferentes convenciones Pero la más importante Es la que se hace Y quizás fue la primera Del mundo occidental Es la de San Diego Ajá Que primero empezó Como un grupito de gente Digamos Que se juntaba A intercambiar Y vender cómics Solamente Sí A medida que se fue creciendo Digamos El mercado Empezó a entrar El merchandising Empezaron a entrar Empezaron a entrar Otras culturas Bueno, se fue sumando Y bueno Dio un salto muy grande La convención En los últimos Diría 20 años Pero fuerte, fuerte En los últimos 10 Sí Cuando se El crossover Con el cine y la TV No fue Cuando se metió de lleno El cine y la TV Con los cómics O sea, cuando lo empezó a usar Como material De guión De referencia Para los guiones Cuando empezó Casi como ante una crisis De guiones y de historias Hay una vuelta Al cómic No sé si es una crisis Pero buscar Más allá de la crisis También es un tema De, digamos El abaratamiento de costos Que hubo con la parte técnica De los efectos especiales Ok Al entrar en la imagen digital Se pudo hacer un montón de cosas Que los cómics planteaban Como únicas Además siempre parece Que no es solamente un crossover Sino como que Por lo menos Yo siento que discuto con amigos A veces que leen manga Y yo digo Yo no leo manga ni en pedo Veo el anime Si lo quiero Si quiero entrenarme De qué va la historia Por lo menos eso hacía Cuando era más pequeño Pero se potencia Para mí se potencia En el audio del video El audiovisual Lo que es un libro De hecho No es simplemente Un cambio Sino que para nosotros Para mí es como Una potenciación De lo que puede mostrar La historia Lo que se puede sacar Del jugo Hay gente que solamente Consume el audiovisual Y está perfecto También O las dos Hay gente que consume Las dos cosas Consume el material Pero para que entras Por audiovisual Te hace fan Y te vas a leer Te vas a leer Los cómics O los libros Si es verdad Hay gente que O sea Que consume solamente películas Y se involucra De una manera un poco más activa Haciendo Disfrazándose Participando en convenciones Y es un juego doble A la vez Porque reactiva La venta de esos libros Y de alguna manera Reactiva La venta del cómic Y de la literatura De alguna manera Casi indirectamente Pero si se levanta Quiero leer ahora El hobby Por ejemplo Ahora que está la película Estamos viendo acá Las noticias que hay Sobreviene la tercera parte Exactamente Cada película Viene una oleada nueva El que no la leyó Bueno Prestame Lo compro Lo tengo acá barato Y hay muchas Muchas personas Digamos que No habían tocado un libro En su vida Hasta que una película Le partió la cabeza O un cómic Le partió una cabeza Se lo tiraron Claro Se tropezó justo Con un petete Con un cómic Con un libro bordo Una película que le partió la cabeza Y corrió a comprar un cómic O un libro Por primera vez en su vida De ahí está el resurgimiento Adolescente sobre todo Por eso el resurgimiento De los cómics Y la convención Y esto que decía yo también Del hecho del abaratamiento De la imagen digital Que hace que se puedan hacer Superproducciones Por los costos De un programa de televisión De media hora De una hora Cosa que antes Era algo solamente Reservado para el cine Y para algo Que iba a recaudar mucho Claro El avance tecnológico Hizo abaratar los costos Mucho Maximización de fuerzas productivas Diríamos Exacto O el horror económico El futuro que nos espera Bien entonces Eso es lo que hace De esos 15 años Era una convención Que se desesperaba Porque venga la gente Ahora tranca No, no Hay que sacar Por tiquetech Hay que sacar Anticipada Y es por sorteo Saludo a la gente O sea, hay que hacer Una cola virtual ¿Cómo? Hay que hacer una cola virtual Mira que Ojo ¿Cómo es eso? Para Para ver si Sos afortunado De que te permitan Comprar la entrada Qué lindo Pero afortunado ¿Cómo puedo ayudar A esa fortuna? Perdón ¿Cómo puedo ayudar A esa fortuna? ¿Qué tengo que tener? ¿Es pura fortuna? Volviendo a la serie Es la mejor forma De explicarla Lo hicieron en The Big Bang Theory A ver Hay un capítulo En el que están Ellos Ellos cinco juntos Cada uno en su computadora Sí Intentando entrar a la página Para sacar la entrada Para sacar la entrada Y la página se caiga Una vez que Lo logran Sí Hay que Tienen que ver eso Que cada uno O sea, encima Cada persona Que es afortunada Con decir Bueno, vos podés comprar la entrada Podés comprar hasta cuatro Nada más Y esas cuatro entradas Sí Las tiene que comprar A un nombre Y a un O sea, al nombre de alguien O sea, que ni siquiera Se puede revender Un quilombo Sí, exactamente O sea, que Ya de por sí Es muy afortunado El que logra entrar Bien, entonces San Diego Estábamos ahí Nos fuimos a explicar un poco Como era la Comicon Un batecito Bueno Bueno En estas convenciones Generalmente se arman Estos paneles Donde vienen A veces el cast entero De una serie O de una película Y los creativos Y Bien Bueno Hay Salones que tienen Claro Hay salones chiquitos De 200, 300 personas Hay salones donde entran 6.000 personas Tranqui Tranqui Sí De ganchito Bueno Y aún En este salón De 6.000 personas Hay gente que queda afuera O hacen colas Y no pueden entrar Sí Las Comicon ha crecido Con todo el boom De la serie, ¿no? Sí, exactamente De eso estábamos hablando ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo te va? Yo llegué recién Es que estabas resolviendo Un tema de una noticia Sí Sí Complicado Y Por ejemplo Una de las grandes curiosidades Que pasó esta vuelta Fue que Había gente esperando Para un panel De hace varias horas Sí Y vino Uno de los protagonistas De Supernatural Sí El actor Misha Collins A traerles café A la gente que estaba esperando Un campeón O sea Tremendo No hay buen de humo También eso, ¿no? Carusista No sé En este caso en particular No Porque este Este actor en particular Digamos Está muy involucrado En determinadas actividades O sea Usa como quien dice Su poder Su fama para el bien Sí Tiene una campaña Que Digamos Mediante Mediante Juegos Sí Invista a sus fans A hacer acciones solidarias Bien Interesante O sea ¿Cuál es? ¿El peladito O el de pelo largo? El ángel Ninguno de los dos Ah No sé cuál es No veo Supernatural Solo veo por la imagen Yo pensé que era O el peladito O el de coso No, es el tercero Digamos O sea Que se suma En la cuarta temporada A ellos dos Perfecto Perfecto Nunca lo ponen En la imagen principal Lo dejan de lado No, por general Lo dejan para después Qué lindo Qué es eso que estás contando Bien Qué más Bueno Fue una de esas Grandes curiosidades También Así como estuvo Repartiendo café En las colas Se quedó Con la gente Que estaba descansando Charlando Se quedó en el piso Se ponía a charlar Con la gente ahí Bien Cayó de colado En un par de paneles En los que no estaba invitado Igual Se dejó entrevistado Medio que está el pedo ¿No? Como que no tiene nada para hacer Lo que pasa es que Es una de esas cosas que El chabón Entre que se siente orgulloso De estar involucrado En todo eso Lo invitan seguido Y bueno Le sirve Como te digo Esto también Más allá de la promoción Que se hace como actor Le sirve para Hacer esto Que él hace De acciones solidarias Para seguir Incrementando eso Perfecto Está bueno eso Sí Es verdad que De Big Man Theory No se sabe cuándo va a empezar Todavía no tiraron la fecha Pero Que no firmaron Ni siquiera los contratos Están como Bueno Creo que a esta altura Ya está confirmado Ya está confirmado Que van a empezar La semana pasada Decían eso Sí Que todavía no estaban firmados Los contratos con los actores Y no sabían de la continuidad De la serie Sí Pero las grabaciones Van a empezar En algún momento Vi como un adelanto Ya de la serie En donde Penny firma Penny es la chica Que Tan bonita Que sale con Superman Sale con Superman Ahora ya está comprometida Ahora ya está comprometida con otro Se va a casar con otro Se nota que le costó Ser el duelo Bueno Una más Bueno En los adelantos Ella está De Big Man Theory Haciendo Filmando la secuela De una película independiente Que hizo Que es Algo de los monos Matan Algo así Y ella La transforma en un mono mujer Claro Exacto Es una parodia De una película De bajos presupuestos Exacto Que básicamente Las primeras bajos presupuestos Suelen ser parodias Exactamente Es una parodia De una parodia Bueno Dígame Cuénteme Cuénteme Otra de las cosas Digamos que así Que fue muy para resaltar Fue Si si Otra cosa de la que se habló mucho Digamos De esta semana Fue Una movida que hicieron No se sabe Si vino mismo De la parte de la gente De Marvel Si Pero Antes del panel de Marvel Presentaron un panel De abejas ¿Puede ser? Puede ser ¿Qué tal un panel? ¿Cómo? ¿Qué tal comiendo? No, que me encontré en camino Ah, bien Presentaron un panel Que estuvo muy interesante De mujeres Se llamaba Literalmente Women who kick ass Mujeres que te rompen el culo Bueno No, no No es lo mismo No es romper No es tan violento Pero No, pero de hecho Un criollo Es el equivalente Que no es como Si nosotros dijéramos eso Es verdad Allá es como Cuando nosotros decimos eso Allá suena así Mujeres que te rompan el culo Te cagan a piñas Puede ser la traducción Claro Pero te rompan el culo Vende un poquito más de uno Cuando se suele traducir En las películas Es que te cagan a patadas Es generalmente Se traduce de esa forma Sí, hay muchas traducciones Lo pasa bueno Sí, depende Las traducciones Tienen que ser más neutrales Porque son para toda Latinoamérica Ojalá Ojalá se te rayó el disco de Arjón Y me lo puedo sacar Claro Otras cosas Bien Esas son buenas ¿Qué más? Bien Un panel de chicas Que te rompan el culo Exactamente ¿Y para qué lo componía ese panel? Ese es bueno Eso es lo que quería nombrar Estaban protagonistas De cinco series Estaba Kate Sagal De El Sons of Anarchy Bien Estaba Sarah Paulson De American Horror Story Sí Tatiana Malasni De Orphan Black Sí Estaba Nicole Behar De Sleepy Hollow Sí Sleepy Hollow La del Genente sin cabeza Exactamente La protagonista La protagonista Y bueno Estaba también Maisie Williams Y Natalie Dermer De Game of Thrones Bien Bien Sleepy Hollow ¿Vuelve? ¿No vuelve? Vuelve, vuelve Sí Bien ¿Ahora tiene cabeza? No sé Tanto no sé Ya salió Creo que ayer Lo subieron Lo habían presentado A la Comic Con El trailer de la segunda temporada Así que Volver, vuelve Bien, bien Tenemos algo para cerrar Algo Algo pequeño Yo quiero saber algo de Tyrant Esta nueva serie ¿Sabe algo de esto? No, la verdad que no estoy No sabe nada De esta serie El Islam Bueno Y para ir cerrando Sí, el FX Una noticia que Digamos Fue un poco agridulce Para los fanáticos de Demonstrons Sí Que es que se va a romper Una tradición que viene habiendo hasta ahora Que es que este año No muere nadie No, aparte de eso Sería un logro Muere alguien de un palo cardíaco El autor del libro Violenta la muerte El autor del libro George Martin No va a estar involucrado Con los guiones de la serie Bien Porque Están como ya Pisándole los talones a los libros Él dijo que se quiere concentrar Se pone mal nuestro productor Se toma la cabeza Cual Cual gol de Mario Gotts En la final Del mundial pasado Argentina O sea La misma sensación que usted tuvo ahí Nuestro productor la tiene por esta Terminala con esta cuestión Tremenda noticia Qué linda está Tremenda noticia A ver otra vez Bueno, gracias Mati No, la estoy sinudiendo Bueno, así que Ese es el tema Dice que se va a concentrar En tratar de terminar a tiempo La sexta novela Porque están pisando los talones Con la serie O sea, vos concentrate En crear En crear lo que sigue Y bueno La serie la siguen El resto de los guionistas Quédate tranquilo Ya se lo sacaron de encima, ¿no? De alguna manera No, no, fue decisión de Leandro No, no, no Una opinión personal De la nueva serie de Warner Que han salido esta semana De Undateable O de Gran Flor ¿Tiene algo? Bueno Esto yo creo que Me lo está preguntando Por lo que sabe que yo Sí, sí Por favor Es muy necesario Se estrenaron dos nuevas sitcoms Se estrenaron dos nuevas sitcoms No sos una de estrenar sitcoms ¿Se acuerdan qué? Hay una que a mí me encantó Yo ya la vi completa Y yo temía por el Temía por el futuro de esta serie Porque la verdad que En la emisión americana La maltrataron bastante La dieron, digamos Supuestamente Era uno de los estrenos Del año pasado Al final la patearon para el verano Que sabemos que cuando Pateó una serie para el verano Él la está condenada Y encima Estrenaban de a dos capítulos Los quemaron de a dos capítulos juntos Por semana Para que sea más rápido Para quemarla rápido Para ser tan doloroso Que también es algo que hacen Cuando deciden Que la serie no va más Y quieren sacarse los capítulos de encima Es cierto Bueno, curiosamente Yo con ese Pensaba que el destino de la serie Era ¿Cuál está hablando de esta? Undevitable De personas que no pueden salir con nadie Exactamente Incitable sería ¿No? Seríamos Literalmente Casi como una cuestión De la mesa esta Sí, yo soy incitable La verdad que no entiendo nada Exactamente Y la verdad que a mí Fue una de las comedias Que más me gustó De las que se estrenaron este año Sí Me daba una lástima Que la estén maltratando de esa forma Y hoy me enteré Que la habían renovado Por una segunda temporada Me puse muy contento Supongo que tiene que ver Con esto De que la están estrenando internacionalmente Y por ahí la está yendo mejor Sí Y por la repercusión Tuvo bastante buena repercusión En las redes sociales Entonces Bien, es verdad Les digo eso Creo que la estrena Warner Los miércoles a las 9 de la noche Así que aprovechen Véanla Porque A mí me gustó mucho Dejamos esta pregunta Para después de la pausa ¿Es verdad que usted Cada vez que se entra De estas noticias De escorcha champán? Ya dije acá Que no me voy a alcohol Así que No, no, no Me la contesté a vos Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo Bueno Y Estábamos esperando La entrevista Con Este Lucrecia Cardoso Pero bueno Infelizmente tuvo un inconveniente Y no va a poder salir Hoy al aire Vamos a hacer todo lo posible Por tenerla El viernes que viene Aunque bueno No depende De nosotros Solamente Un inconveniente La habíamos promocionado Un montón La entrevista Habíamos disculpa A la gente Que estaba tratando De escucharla Desde el otro lado De verdad que es una infortunidad De verdad que no Justo que la promocionamos tanto Hace dos meses Que la perseguimos A Antonella de Neyri Que es la jefa de prensa Que nos ayudó Aparte bastante A conseguir la nota Sobre todo A un programa Como es el nuestro Que es un programa Chico Humilde Humilde Frente a todos Los grandes problemas Pero bueno Vamos a tratar de conseguirla Para la semana que viene Pero no nos quedamos igual No Les pido disculpas Además les pido disculpas Y saben que Obviamente en ese propósito Los principales perjudicados Somos nosotros Porque vimos algo Que al final no pasó No cumplimos No cumplimos Así que les pido disculpas Nos duele mucho También a nosotros Pero Pero por suerte No tuvimos infortunio Dijimos que íbamos a hablar Con Pablo Pécora Director de Marea Baja Marea Baja Uno de los tres estrenos De esta semana ¿Dónde estás? ¿Estás ahí Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Dónde estás Pablo? Estoy en mi casa En este momento ¿Pero se escucha música? ¿Qué hay? ¿Hay joda? No, no Estoy con unos amigos Y justamente por eso Consultaba si les convenía Hablar por un teléfono de línea o no Si no me iba a otra habitación Y podíamos hablar por mi celular Pero No, no Pero podemos bajar la música Si les parece Un poquito nada más ¿Qué están escuchando? Estamos escuchando Masacre Masacre Muy bien Muy buena banda Muy buena banda Son ¿Cuáles son los estilos musicales De ese grupo? A ver Dígame Pablo ¿De nuestro grupo? Bueno, estamos Y por ejemplo Estábamos escuchando antes De Masacre Estábamos escuchando Valle de Muñecas Menos que Cero Sí ¿No se meten los redondos ahí? Redondos no Yo no tengo Pero me gustan Me gustan bastante Pero no tengo un disco de los redondos ¿Y un Damas Gratis, por ejemplo? Damas Gratis no Damas Gratis no tengo Néstor en bloque Néstor en bloque tampoco Tengo, por ejemplo, Fantasmas Si querés escuchar Buena Cumbia Ahí va Desconozco Fantasmas Ah, bueno Fíjense porque la verdad Que es muy linda banda Bien Ya lo estamos anotando Alta Cumbia Bien Agapornis me imagino que no No, Agapornis no escucho No No lo conozco casi Bueno Pablo Este es el momento ¿Cómo andas Matías? Te saluda Que acá me tildan de malo a mí Porque hago una especie de ping pong Con la gente que entrevistamos Que es muy cortito No se llama ping pong Sino pinga ponga Se llama pinga ponga Pero es la producción Lo hacemos para que el director Se abra como un Para que sepamos más o menos Con un compás Y nos diga Con quien estamos hablando Que no sea solamente En una charla formal Vale Empieza Es muy simple Ah, tenés un comodín Acá Un comodín Que podés evitar la pregunta Ok Una la podés saltear Son poquitas igual Nombre completo Nombre completo Pablo Andrés Pablo Andrés Y por qué Pregunto Porque en muchos meses Escribí Pablo Y me sentí muy mal después No, pero no te preocupes Que puede llegar a pasar ¿Pero por qué Pablo? Pablo y se les ocurrió A mis viejos Ah, pero no tiene que ver Con algún pariente O porque alguien es Porque Pablo es como Pablo Pero en portugués ¿No? Claro, claro Exactamente Es como habitual Pensar que Que tiene un origen portugués Pero en realidad Les gustó el nombre Les gustó el nombre Seguramente Bueno, ¿edad? Edad, 43 Casi 44 Te diría Bueno, 43 Las que tiene Todavía las que va a tener Bueno Para otro programa Para el programa Que le pregunté El barrio Donde se crió Pablo En Almagro Bien Almagro Centro de la ciudad Almagro Ahí en En la zona de Medrano y Corrientes Valentín Gómez Y Mario Bravo Una zona de Teatro Sander Sí En la plaza Almagro Este En Bulnes La calle Rocamora Bien Este Que se yo Y actualmente vive en Almagro No, actualmente en Caballito Bien En la zona de Más o menos En la zona de Parque Centenario Bien No lo vamos a ir a secuestrar Ok No, tranquilo No lo vamos a ir a secuestrar Solo nos interesa saber de su De su vida Sí Club Del que es Es hincha de un club Soy hincha de Boca De Boca Juniors Bien ¿Fanático? No, fanático no Fanático no Pero me gusta mucho Este, verlo jugar Aunque ahora Últimamente La verdad que no tanto ¿Qué opinas de la vida de Riquelme? No, de la vida de Riquelme Me parece que es un tipo Un poco aburrido Pero un gran jugador Pablo Pecola Director de cine Es como un actor mala onda Un buen actor mala onda Podríamos decir Un buen actor mala onda ¿A quién? Riquelme Riquelme, claro Y yo no sé si es mala onda Es así Es medio, viste Como que habla así Medio aburrido Pero no creo que sea Pero es un muy buen declarante Riquelme A pesar de que habla aburrido Sí Tira, tira Tira frases fuertes Fuertes ¿Haría una película Pablo Pecola de Riquelme? No, no creo No, no creo Bien No está feliz Y haría una Donde Riquelme actúe Por ahí Yo quiero que vos Vos sos un outsider Y quiero que vengas Y me filmes Y seas Protagonista de esta película Que voy a hacer A Riquelme Sí Sí, tranquilamente Se podría filmar con Riquelme Bien Sí ¿Lo podemos poner como título esto? Quiero filmar con Riquelme Tranquilamente Se podría filmar con Riquelme Tranquilamente Ponelo ahí en el Le sacamos el tranquilamente En el graf En el graf Exactamente Con el graf Lo ponemos igual La relación con el peronismo de Paulo La relación con el peronismo Como monar Me parece muy una Me parece Mucho respeto tengo Por el peronismo Bien No soy peronista Pero la verdad que Ascribo a un montón de De ideas Y de De hechos concretos Que Que cambiaron en el país A partir del peronismo ¿No? Y la relación con la Izquierda Unida Por ejemplo No ninguna Bien Perfecto Es bueno que tienes otro Con el rente renovador Claro Por ejemplo Mejor película Vamos ahora a lo que nos atañe un poco más ¿La mejor película para usted? ¿Así en general o...? Acá es difícil Es difícil Siempre para los directores la mata esta pregunta Sí Es matador la película La pregunta Y hoy por ejemplo Ahí vamos a ir a ver Versus Sala Ahí en el ENERC Sí En un ciclo que organiza Fernando Peña Estaban pasando Versus Sala Creo que también mañana La van a pasar también Y la pasan en En filmico ¿Viste? En 35 milímetros Sí Y al final nos llegamos Y Creo que Esa película Es una Película gigantesca Me parece que Es mi película preferida Ya la vio Y la voy a ver de nuevo Sí La voy a ver de vuelta Bien Y tiene Es de ir cambiando De película Por ejemplo En un momento fue tal Ahora es otra Y va Sí Hoy es Hoy es Versus Sala Sí Y mañana no sé Mañana no sabe bien Porque son tantas las que me gustan Que te puedo decir Un día a una Y mañana también Y es de ir al cine comercial Sí También Se va a ver un Transformers Por ejemplo Y veo muchas privadas Y veo muchas privadas En salas grandes En los complejos Veo privadas Porque también soy periodista Entonces me toca ir A cubrir algunas privadas De prensa Y Pero después sí Muy pocas veces Voy al cine ahí Comercial ¿No? Y ahí no dirías Con la misma guita Yo te la hago mejor No No, no No puedo hacer Va mucho a privadas Como Transformers Mi apalo Claro Nuestra productora Va mucho a privados También Pero otro tipo de privados Y ahora el cine ¿Cómo y por qué? Mauro El cine ¿Cómo y por qué? Bueno ¿Cómo llegó? Mi viejo Tenía un videoclub Ahí en Almagro Justamente Que se llamaba Los Amigos Y donde yo le ayudaba Un poco a ordenar A trabajar Y yo miraba Muchas películas Justamente por esa razón ¿No? Teníamos los VHS Ahí muy a disposición ¿Cómo se llamaba El videoclub? Los Amigos Los Amigos En Salguero y Corrientes ¿Es conocido o no? No sé No sé No importa No importa Pero bueno La cuestión es que En ese videoclub Mi viejo traía muchas pelis De todo un poco Y de alguna manera Fui aprendiendo ahí Me parece ¿No? Después quise ser crítico de cine Y busqué un lugar Donde estudiar crítica No encontraba No encontraba Y me anoté A la Universidad del Cine Con la intención De hacer crítica Pero bueno Después de hacer el examen De ingreso Y demás Finalmente el curso El curso de crítica no se pudo abrir Porque no había cuero insuficiente Ahí va Y yo me quedé Haciendo dirección Pero fue una casualidad ¿Viste? No, pero es como Tente fortuito No sé Sí Y fue una La verdad que fue Lo agradezco muchísimo Que no se haya abierto el curso de crítica Para poder haber estudiado Porque con dirección Hacés crítica también Yo pensé lo mismo Exactamente Pensé eso Que de alguna manera Todo lo que voy a aprender De teoría De historia De técnica Todo eso me va a ayudar A trabajar O a tener una mirada Mucho más amplia Con respecto al cine Desde un lugar De la crítica Claro Y entender un poco más Al director Y al técnico Al sonista Cualquier persona Que trabaja Y lo entendés un poco más Totalmente Claro Te solidarizás Tal vez tus críticas Siempre son muy Yo no leí ninguna De crítica tuya Pero son como benevolentes No sé ¿Cómo te calificás vos? Bueno, no Sí Soy Sí Puedes decir que sí En realidad no Estoy cada vez Haciendo menos crítica Te digo La verdad Sí Si te soy sincero Creo que la crítica Merece Un tiempo De reflexión Y Un tiempo Así de De reescritura Y de pensamiento Que yo no tengo Y entonces Me da mucho miedo Sentarme a escribir Una crítica Muy livianamente Sobre una película Que quizás Viste Es muy importante Para una película No sé No sé Que no tenga una crítica negativa Por muy superficial que sea ¿No? Bueno Y no No tuvo críticas negativas Su película La verdad La verdad que estuvimos buscando Pero no encontramos Ninguna crítica De favor Que le haya pagado alguien Para Marea Baja No, no Puede ser que tenga buenos amigos O que la verdad La gente le guste la película Que 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 vendría a contar La película Esta Marea Baja Que se filmó Acá En En Las costas del Paraná Puede ser Si Yo espero Espero creer Que les haya gustado Lo que les gustó Viste Yo que sé Ni idea Viste Que Si les gustó mucho Pero la verdad Que me encanta La buena repercusión Que tiene la película Y la agradezco Viste La verdad Estoy muy contento Con eso Yo quiero creer Que les gusta realmente Viste Y con respecto a la película De que va la película Claro Si Nosotros siempre decimos Que el director Es como el laburante De la película El actor Es como la estrella Pero el director Es el que la tiene en la cabeza La sueña Se acuesta Se levanta El que la va laburando El día a día Entonces tu visión Es como Sería como la mejor Digamos Para nosotros Totalmente Si Bueno La película Es un poco Está de alguna manera Dentro del género Del policial negro Marcada un poco Dentro de De algunos cánones Del policial negro Y También trabajo Con algunos elementos Del sutenso Y del western Viste Pero de una manera Muy O sea Son solamente Como marcos generales Si Donde poder moverme Después de otras maneras ¿No? Mezclando O O O O tratando de proponer Otras cosas Que no tienen nada Que ver con ninguno De los géneros Claro Y ¿Qué pasa en la película Entonces? Y Lo que sucede En la película Es Es La espera De un hombre Que sabe Que van a venir A matarlo Ah Bueno Ya arranca así Es eso Básicamente Es Un ladrón Que huye Al delta Del río Para nada Si Para tratar De Encontrar El dinero De un De un robo Y está huyendo De De los cómplices De otro delito De otro robo Si Y en ese viaje Intenta Encontrar ese dinero No lo encuentra Lo busca Lo busca Y Olvida De alguna manera Que lo están persiguiendo Para matarlo Es como Es como que El problema Justamente Es el Lo va a buscar A buscarlo En esa zona Que lo alquilan Una Una casa Y después Mismo empieza a sospechar De que Una señora La alquilan Una casa ¿No? Si Exactamente Y el empieza a sospechar De que ella Se lo llevaron O El sospecha De todo Claro Está perseguido Está absolutamente Perseguido Es un hombre Que está huyendo Y que sabe Que lo vienen A buscar Y En ese viaje Lo que lo pierde Es un poco La ambición ¿No? La necesidad De buscar Ese dinero Que sabe Que está Escondido En algún lugar De la isla Pero no puede Encontrarlo Porque no sabe Exactamente Dónde está Y esa ambición Lo lleva a perder El tiempo Y su vida ¿No? O sea Sabe que Lo vienen a buscar Y de todas maneras Sigue buscando ¿No? En qué momento Perdón Estamos con Pablo Pécora Director de Marea Baja Peligua que se estrena Esta semana ¿Y en qué momento Pablo dijo Vamos a filmar En el Delta Del Paraná Tengo una buena idea Le dijiste De alguna manera La película Nació un poco O sea La idea De la película Nació un poco Desde 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 el espacio Del Selvático Del Delta ¿No? O sea Como que Ya la imagen Propia de la película Sucedía ahí ¿No? Es decir Vos ya lo conocías El lugar Sí El lugar Lo conozco Desde hace Mucho tiempo Voy ahí Este Me gusta Pasar El tiempo Ahí Viste No sé No sé Sí El día de descanso O fines de semana Exactamente Y Y ese lugar De alguna manera Me inspiró Para muchas historias Y esta historia Yo ya la había pensado O la estaba pensando De alguna manera En función De ese paisaje ¿No? En función De un paisaje Que tiene que ver Con Con un laberinto Selvático Del cual No pueden escapar Estos personajes Es como que También la película Juega mucho Con el estético Más que con el diálogo Por ahí Como que También hay una construcción Desde El paisaje Claro Y planos También hacen A veces Como paisaje Justamente De mostrar el lugar Como Que adormece ¿No? También esto Tiene que ver Con que él desista Con eso de pasar e irse Como que lo atrapa El lugar Hay un poco de eso Sí Totalmente Hay como un viaje hipnótico También Por el lugar ¿No? Es como una propuesta Así de un viaje De la película O por lo menos Es lo que me proponía Toda la primera parte Es más o menos eso Y entrando A una especie De clima Dominoso Así amenazante Un poco nítico También En algún punto Y Y Y bueno De alguna manera Lo que quería lograr Era ese clima ¿No? Un clima de tensión Permanente Un misterio Y al final Se termina resolviendo ¿No? La vienen a buscar Y bueno No sé O no contamos Mejor no lo contemos Claro Una de las cosas Que suele pasar Como director Cuando ve Terminada su obra Yo no lo sé Me contaron Sí Pablo ve su Pablo Pécora Ve su película Y dice Esto es lo Lo mejor que hice Eso es Eso es Eso es Lo mejor que hice En la película Ocho Se llama Es un cortometraje No, no Pero en la película Ah, en la película Perdón Ah, en la película Lo mejor que hice Sí, hay una escena concreta Que me gusta mucho Es una secuencia Que es una secuencia De mucha violencia Donde los ladrones que vienen a buscarlo a Pascual que es el protagonista Se desquitan de algún modo con las dos mujeres que lo alojan a él ¿No? Bien Como que las atrapan Las atrapan Las meten Las atrapan Y bueno Hay una escena de mucha violencia Que me gustó mucho filmar Bien Y Pablo Pécora Ve su película Y dice Esta es la mejor escena Y después dice Esto es lo peor Lo peor No, no Peor no siento que haya nada Capaz que hubiese mejorado muchas cosas ¿Viste? O ahora viendo la película Y algunas Algunas cosas que le sobran Pasa que siempre que no es el diario del lunes Porque uno cuando la está haciendo tampoco Apuesta algo Y después puede cambiar de parecer también Hay veces esto entre el autor y la obra Que uno la sigue viendo Y la sigue retocando ¿No? Totalmente Bueno Uno sigue construyendo Construye Cuando escribe Construye Cuando conversa Con el equipo técnico Para explicarle el proyecto Claro Construye cuando filma Construye cuando ensaya Y después construye también Cuando monta ¿No? Cuando edita la película Claro Ahí empieza todo un proceso de guión De un nuevo guión En el cual vos empezás a reescribir todo Y te confrontás permanentemente Con la gente que ve Tu primer armado Con el montajista Con el sonidista Empieza a ver como un diálogo distinto Y bueno Ahí sale la película Claro Todo el tiempo se va como reconfigurando ¿Y cuántas copias sale la película, Pablo? Bueno, se va a dar Ahora se está dando En el Centro Cultural San Martín Sí Y en el Arte del Cinema De Constitución De Consti Esto en Capital Federal Ajá Y a partir del 14 de agosto Se va a dar en el Cine El Cairo De Rosario Y luego en Córdoba En el Cine Club Municipal Hugo del Carril Bien Bien Perfecto ¿Se aguarda todo de memoria o lo está leyendo? No, lo de memoria Ah, perfecto Se aprendió Está bien Sí, me aprendió El Como se llama La publicidad El PNT sería Exactamente Estoy pasando hacia el chivo Ahí está Bueno, le agradecemos entonces a Pablo Pembra Sí, por el tiempo Instamos de esta forma Que la gente vaya a ver la película Ojalá que sí, ojalá que sí Violentamente le decimos Vayan a ver la película Porque si no vamos con los fierros Se les muere un tío Un perro Ojalá que les guste Y ojalá puedan verla Y yo les agradezco mucho por el tiempo Y por ayudarme a difundir el estreno Bueno Por eso estamos Por eso estamos, Pablo Muchísimas gracias a vos Bueno, muchas gracias Hasta luego Un abrazo Bien Pablo Pécora Director de Marea Baja Vamos a escuchar un tema Y retornamos Bien, ya volvimos al aire Yo pensé que todavía Continuamos Escuchando la hermosa canción Bien Tenemos sorteos de entradas Del estreno de la semana pasada Que no hemos hablado aún De todo lo que necesita es amor O amor todo es lo que necesita De acuerdo a la traducción Que usted le encuentre Es igual a la canción de los Beatles Ok El tema All You Need Is Love Protagonizada por Pierce Brosnan Gracias Muy bien Una película Una película Con Company Y dentro de la traducción de la canción av恩 Por eso es que se ha ganado a la canción de la canción y dentro de un rato vamos a estar diciéndolos Revelando Revelando cuales son los Lo digo ahora si quiere Lo quiere decir Lo quiero decir Ah Lo soy Sabes que no habíamos hecho el sorteo Ya hicimos el sorteo Todo legal nuestro sorteo Sorteo. Sí, está el presidente de la moral. El presidente de la moral, Pablo Andrés Libonati, el que viene One for Month. Flaquinsi. Flaquinsi. Ya se ha ganado entrar a Flaquinsi, así que tenemos que empezar a eliminar. No. Mirá qué lindo que sos. No, no le hagan caso a lo que está diciendo. Ustedes pueden seguir participando siempre. Obvio. Siempre, porque acá se hace el sorteo entre todos los que participan. Para que vean cuál es el bueno y cuál es el malo. Claro. Romina Montes Desk. Bien. Perdón, no sé cómo se lee el apellido. Tiene muchas consonantes de digas. S, C, H y L. No, pero no es Montes Desk. Es Montes Desk. ¿No es? Desk. No sé si es alemán. Se lo ganó. Participante de Twitter. Participante de Twitter. Un saludo. Las dos, Flaquinsi y Romina Montes Desk, son seguidoras nuestras en Twitter. Bien. Y... Twitter. Y María José Basail. Bien. Exactamente. O Basail. Que ya se ganó varias... Que suele ganarse y que está muy bien que así sea. Está muy bien que así sea. Tienen dos entradas para ir a ver. Todo lo que necesita es amor. Amor es todo lo que necesita. ¿Usted es fanático de Pierce? Pero no. Ha llegado Fabián Quintá. Es que somos muy parecidos por eso. Sí. En la altura, ¿no? Y en ambas cosas. Bueno, no sabemos cuán alto es en realidad. ¿Es cierto que tiene un póster de Pierce en su cuarto? Él tiene un póster mío. Bien. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Yo tengo ganas de decir... ¿Dónde puedo conseguir un póster de usted? Me gustaría mucho. En la gomería de Ramón Falcón. Bueno. Contame los horarios esos hermosos que tenés. Sí. ¿Usted sabe que conoce la ciudad de Timbuktu? No. Pero te voy a hacer un asterisco. Sí. Pero no a vos. Gracias. Si no a esta conversación. Decime, corazón. Hoy leí en una nota muy linda de cómo sería el mundo si viste la... Usted sabe que es la pangea. Estaba todo junto a los continentes. Claro. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían los países que tendríamos cerca? ¿Nos podríamos ir a Namibia? Namibia, perdón. Tomándonos el 5, ponele. Sí. Nos tomamos el 5 y nos vamos a Namibia. Eso que no me entró en el show. Estaba... Estaba ocupado. Continúa. In the Game of Thrones. Claro. Exactamente. Bien. Estaba en el mundial de Japón. Es en Mali, esta ciudad. Timbuktu. En África. Ciudad de África, iba a decir. En África, casualmente. Continente. Las 2 y media de la mañana. O sea, 2 y 28 AM serían. Ya del sábado. Bien. Son unas 3 horas más, más o menos. ¿Qué podés hacer en Timbuktu, 3 de la mañana, un viernes? Hay kioscos, ponele. Salís a comprarte un chocolate. Una papusa podés comprar. Es la hora perfecta para conseguir... En África hay gente que para amenazar a estos grupos, terroristas que salen a amenazar con hienas. Con hienas. A la noche. Y bueno. Están tranquilitos allá. A la tierra que fueres y a la vez en Samoa. Es una amenaza ecológica, digamos. Claro. No hay petróleo detrás ni nada de combustible. No se lo llevaron todo. Perfecto. En Samoa, esta isla donde vos me dijiste que siempre quisiste ir. Sí. Esta isla que está perdida en el medio del océano pacífico. Qué lindo. Bueno, en este mismo momento son las... Escuche bien la bragués. Las 3 y media de la tarde del sábado. Qué lindo eso. O sea, ya... Pero ¿cómo es? Es mucho tiempo. Sí, sí. Son muchísimas horas de distancia. Es imposible eso. ¿Cuántas señas hace? No, no. Me está diciendo que tiene para el tanto, más no para el truco. Pero ¿por qué hace tantas señas? Porque esto es como que está tapando algo. Hoy me enteré una cosa preciosa. Un amigo me contó que cuando el día que murió el presidente Néstor Kirchner... Él. Él bajó uno y dijo, che, se murió Néstor. Más otro le respondió, ¿en bloque? La cosa hermosa. Y la mala es la preciosa. La mejor anécdota del mundo. Nos vamos a ver. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. La vida avanza. En Sin Subtítulos nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. En el ritmo del Charleston, con la música que nos ofrece nuestro operador y nuestra artística, hemos de presentar a Fabián Quintá por segunda vez en menos de... ¿Cinco minutos? ¿Cómo? Creo que sí. Tal vez, sí. Menos de cinco minutos. ¿Cómo le va Fabián Quintá? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Viene cada 15 días, que es una fonte de respeto para Martín Ligori, que viene toda la semana. ¿El sindicato de los columnistas cómo viene? ¿Esto se ve bien? ¿Én ser el presidente? Bueno, no. Porque es el que más le augura, entonces es el empleado. Este es el secretario general. Cada dos semanas le ves el pelo, ni la cara, le ves la sombra. Llegá antes que nosotros a la radio, quiero que lo sepas. Llegamos y él está siempre en la puerta. Vos llegás a las 11 de la noche, con un vino encima. Pero hoy, hoy tuvo un muy buen gesto, Foyan. Uy, ya está muy lindo, que es que me trajo unas flores. No las que Liru hubiese querido, pero... ¿Pero qué está diciendo, Mati? Porque ahora te gusta el malvón, ¿qué es esa flor que te trajo? Malvón. No sé, Mati, pero es una flor muy linda. Eso se llama fresia. Las fresias, vos preferís las rosas. Claro. Ver rosas. Claro, las verdes. Habrás visto que nunca se complace del todo de una mujer. Lo he notado. Viste, tiene un axioma para todo, me gusta mucho eso. Fabián Quinta, ¿utiliza el Twitter? O sea, usted tiene Twitter. Sabemos que tiene Twitter. No, no tengo Twitter. Creo que lo tuve que usar una vez, porque un tipo quería Twitter. Hablá con la verdad. Hablá con la verdad. Y no lo usé nunca más. Bien. O sea, le hicieron el Twitter. Aún conserva la imagen del huevo. ¿Qué? Twitter, por defecto, da una imagen que es un huevo. No, quieren que haga la columna. Por favor. No, él tiene ganas de charlar. No van a charlar. Bueno, Juan, ¿de qué va a hablar durante el día de hoy? Bueno, sobre esta velada. Sobre esta velada, sí. Es la difícil relación entre los cantantes de rock y el cine. No. No, qué buena columna. Y no vamos a hablar de películas del rock, que hay muchas, no sé, como... Shine a Light, por ejemplo. Claro. De Scorsese y los Rolling Stones. Claro. Let's Spend a Night Together, también de los Rolling. o películas, digamos, con algún tipo de argumento, como Help o... The Wall. O The Wall, o la otra de los Who, que se llamaba Tommy, que era una ópera rock. Exactamente, todas esas... Todas muy marihuaneras, esas películas. Esas, sí. Bueno, pero eran épocas... Como mínimo. Eran épocas de la psicodelia, digamos. La gente se drogaba. O sea, van a hacer películas... Porque ya no lo hacen. Van a hacer películas donde cantantes de rock actúan, pero no de ellos. Actúan como un actor cualquiera. Actúan exactamente, como un actor cualquiera. Como que traspasan el medio. Porque si no tenemos que hablar de Elvis y nos ponemos de pie, que hizo 31 películas, todas para vender algún disco. Sandro. Bueno, Gardel, también, Sandro. Que claro, estoy hablando... En su momento era muy popular el cantante y el actor, era como casi una persona que acaparaba las dos cosas. Yo tengo un excelente candidato, que no sé si está esto en esta cámara, Chayanne, en su película, que hizo para Hollywood, en donde él bailaba salsa. ¿Cómo se llamaba? Yo la vi en cine, esa película. No. También. Con Vanessa Williams. Vanessa Williams. Búsquela, por favor, que no recuerdo el nombre. Vanessa Williams, una señora muy atractiva. Sí, obvio. Y Chayanne, bueno, con un vino... No, por favor. No sé, eso es una cosa para mujeres. Pero bueno, acá estamos hablando de... Gente importante. Cantantes, cantores, que hicieron películas. Ya dijimos que sacamos a Elvis, que hizo 31, y a decir del Rey, todas eran iguales. Bien. Y empezamos por Madonna. Hay dos personas que tienen 51, 52 años, los dos son yankees, y los dos tienen una punta de películas, una decena de películas, que son Madonna y Bon Jovi. Sí. ¿En serio, Bon Jovi? Bon Jovani tiene una decena de películas, también. La única diferencia es que tal vez Madonna peca de ser actriz. Ella dice que es actriz también, una artista completa. Multifacética. Claro, y Bon Jovi, la verdad es que él sabe que hace las películas para divertirse. Hizo un par de películas decentes, pero no tiene pretensiones de gran cosa. El drama de Madonna, que sí tiene esas pretensiones, y extrañamente, me adelanto la conclusión, Madonna actuó mejor cuando hizo de actriz de reparto, o estuvo ahí de segunda o tercera, que cuando hizo protagónicos. Ok. En el 85, cuando empezaba la Madonna manía, digamos, qué linda frase, hizo, buscando desesperadamente a Susan, donde ella hacía de Susan, y donde había dos o tres canciones de ellas en toda la película, que ella no la cantaba, sino que aparecían en unas escenas, la verdad que estuvo bien. La película era una comedia, ella hacía un personaje secundario, la actriz principal era Roxana Kett, y la verdad que era una comedia divertida, bien puesta, ella aparecía un poquito, laburaba bien, bien, bien. Para eso estaba. Para eso estaba. Era como, no la ponen de 10, la ponen de 4. Vos estabas para subir... La ponen de 8, digamos. Para proyectar, devolver las pelotas y estás. Ah, exactamente. Volver a la redonda. Claro. Estás bien, estás ahí. Pero al año siguiente, George Harrison, si George Harrison, un Beatles... ¿Por qué Jorge Harrison? No sabemos si se la quería levantar o qué, yo pienso que era o qué, la llevó a hacer una película que se llamó Las aventuras de Madonna en Shangai. Qué lindo. ¿Eso existió, de verdad? Y eso... ¿En serio George Harrison hizo eso? Eso hizo. Sí, claramente quería. Era, bueno, pero George Harrison podía hacer grandes canciones y canciones horrendas, digamos. Un buque por favor ese... Sí, yo estoy. Y ahí, obviamente, mostró que era un desastre. Sí. Pero, bueno, después, por ejemplo, hizo una película con Tom Hanks, donde ella es un integrante de un equipo de béisbol femenino. Qué lindo. Sí, bueno, era una película de época, mostraba cuando en Estados Unidos no había... Por la guerra no había jugadores hombres de béisbol y hubo una liga femenina. Medianamente una película interesante, ella labura bien, interesa bien, buena película. Y después derrapó, porque era como que no se podía contener. Sí. En 1987 hizo una que se llama ¿Quién es esa chica? Bueno. Ahí ya, ese nombre no me gusta. Claro, no. Y toda la gente esperaba, de alguna manera... ¿Que ellos se pongan bolas? No, porque en ese momento no se había tirado un gimnasio encima. Estaba bien, pero no era este... La que es ahora. La que es ahora. Tampoco estaba tan cirugiada, no lo necesitaba. Claro. Estaba John Penn en Madonna. Sí, sí, sí. Y habló John Penn estaba en la película. Sí, en la película. Ahí se conocieron. Con John Penn. Ah, ¿porque tuvieron una relación ellos? Sí. Fueron más que amigos. Ah, no sabía eso. ¿Qué? Tampoco hubieran vivido una película de Madonna. Entonces, George Harrison le salió el tiro por la culata. No, no. Se la quería levantar y se la levantó el actor. Es el OK. Bueno, fue el OK. Se la quería levantar OK. Bueno, fue OK. ¿Qué carajo sería? Sí, le salió mal. Le salió mal por todos lados. También en ¿Quién es esta chica? Le salió muy mal esa película Madonna. Y ahí anduvo dando vueltas un par de años. Sí. Hizo una actuación también en el 91, 92 con Warren Beatty en una película de Dick Tracy. Bastante bien. Ella hizo de una cantante en un cabaret, pero bien. También ahí cuando hacía de segunda, tercera, laburaba bien. Muy acotada, muy bien puesta. Y después desbarrancó. Hizo una película que se llamó, este, esperen un segundo. Primero hizo Evita. Sí. Evita en el 96. Está bien. A ver, la película Evita es la versión. Es el musical de Broadway. Claro. Es la versión que tienen los yanquis de Evita y a uno le puede gustar más o menos. Es una versión. Don't cry for me, Argentina. Igual, no sé si es yanquis o porque es de Andrew Lloyd Webber. No, no, es, claro. Claro, pero la película... La película sí, sí. La película sí, el musical no, pero la película sí. Claro, pero, a ver, para historia están los libros. Para historia están los libros. Esa es una versión... Fantasiosa. Exactamente de lo que los tipos... Bueno, imperialista puede ser. Sí, y en el 92 hizo una película que se llamó, El cuerpo del delito. Qué lindo. Me gustan mucho los títulos. Que era como un remedio, una cosa así, media este. ¿Empantosa? No, no, había tenido éxito una película de unos años anteriores que era... Tiene que mojarse el dedo cuando va a hacer eso. Ah, gracias. Porque ya está en esa edad. Gracias. No, usted. Que era Bajos Instintos con Sharon Stone. Con Sharon Stone. ¿Madonna estuvo ahí? No, no, no. Un par de años después, a partir del suceso de Bajos Instintos, Madonna hizo una que era el cuerpo del delito, donde una mujer, Madonna, asesinaba a un hombre durante el acto sexual. Qué hermosa. El hombre todavía no le puede sacar al abogado, que era el bueno de William Dafoe, que tenía que actuar eso, tenía que levantar eso como de lugar. Era tan increíble. William Dafoe que viene ahora con una obra. Con Baryshnikov. Exactamente. Van a estar cuatro días. No recuerdo exactamente el nombre en el teatro ópera, pero bueno, me parece que si vienen ellos dos es para no perderse. No, no, no. Es un actor. Es un actor. Vos lo veías al pobre tipo remando en esa película. O sea, yo tengo que pagar las expensas, ¿viste? O sea. Bueno, pero usted me dijo rock y Madonna, para mí, disculpe si usted no comporte, pero no es rock. No es cantante de rock, Madonna. No. Madonna es actitud rock, tal vez, pero... Bueno, puede ser. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, para mí es más pop. Pero si quieren de rock, puedo hablar de Jagger y de David Bowie. ¡Ah, qué homosexualidad latente había en esos cuerpos deseosos los unos de los otros bailando en ese video que movían. David Bowie tiene... Sí, muy buen tema. David Bowie tiene tres buenas películas. Increíblemente tiene tres buenas películas. Una es El ansia, que recomiendo que la vean. Sí. Este, que es una película sobre vampiros, pero vampiros modernos, no viven en catacumbas, no andan con colmillos por ahí. No, no. Este, David Bowie y Catherine Deneuve, re bien, re lindos, re este, re sexy, pero elegantes. Y, este, que amasijan gente en la década de los 80. Dancing in the street era el... Esa sería linda para ponerla después. Póngame ese tema, señor. Bueno, la semana que viene la ponemos, puede ser. Bueno, cómo no. Si quieren el tema Dancing in the street, póngalo para Fabián Quintá, por favor, que lo necesita. Nati, no está escuchada tu rama. ¿Cómo andas bien? Frío, ¿no? ¿Estás escuchada tu rama, Nati? Dancing in the street, Big Shot. Muy bueno, después está volcado. Está bien, porque no la tenís, y mandó otra. Está bien. Un aplauso para Nati, Nati. Muy bien. Gracias por estar escuchando nuestro programa. Y seguimos con la columna. Yo también estaba Petra Fade, recién me quedé. Cuando me tiré a ese tema, I was Petra Fade. Qué lindo tu inglés. Estoy traduciendo en Divinura. Sí, continuemos con David Bowie, Mick Jagger y... Pero, este tema podría, si uno le pone mute a ese video y pone este tema arriba, podría alcanzar perfectamente esas danzas pélvicas que interactuaban. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a David Bowie. Bowie tiene tres buenas películas. Una era esta que digo, el ansia. La otra es Navidad de Mr. Lawrence. Es una versión rara, porque... A ver, él hace de un oficial inglés que cae preso durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración japonés. Y ahí hay como una muestra de lo que es la diferencia para los japoneses y para los ingleses de lo que significaba la guerra, el ser detenidos, el estar prisionero del otro. La verdad que la película está buena y es una contestación, si se quiere, a una película anterior, que hubo así sobre el mismo caso de ingleses detenidos en la guerra, que era más laudatorio para los ingleses. Esta era más equilibrado. Y por último, hace una película para chicos. Sí, para chicos hace. Sí, sí. David Bowie no me suena mucho. Sí, no. Laberinto. Laberinto, exactamente. Es una película, está catalogada para chicos, pero es un tanto siniestra para mi gusto, para ser para niños. Sí, sí. Era el del director de los mapes, digamos. Claro. Y porque es una, digamos, está como encarada desde el lado del suspenso. Y este, de repente, en los años 80, ella está en su cuarto y todos sus muñecos empiezan a tomar vida casi un tanto diabólicamente. Y bueno, David Bowie es como el rey del inframundo. También aparece en... En Zulanda. Sí, Zulanda. En Zulanda, sí. En Zulanda aparece como el juez de una competencia de moda. Y como David Bowie le aparece. Como David Bowie. Yo me hago cargo. Y aparte se lo presenta en la película. En ese momento, el gag es... David Bowie. No, ¿quién es el presidente o el que va a dirigir esto? David Bowie. Y se da muerte de Ponchan y está ahí. Y bueno, obviamente un tipo elegante. Sí. Mirá, estamos viendo el video mientras está hablando Fabián de Dancing in the Street. Sí. Recomendamos a todos que vean este video. Porque las... Muy 80. Sí. Pero no está coreografiada. Están bailando. Les dicen, movete lo que pinte y... Pero si yo me moviera a la mitad de Jägger, se me la demina. La Pink Jägger parece un obrero de la metalúrgica. Fíjate cómo está vestido. Sí, bueno. Ahora me lo veo en la metalúrgica. Un obrero metalúrgico así. Con otro nivel, ¿no? Con las uñas. Mirá que esos planos. Bueno. Esos traseros. Vos. Hay un plano. Dios mío. Y termina ahí. Fíjate. Son muy ingleses. Bueno, pero no podemos decir que... Porque si se hiciesen una mujer, teníamos que pedazo de culo, diríamos. Acá traigo el relleno para ese boquete. Exactamente. Bueno, disculpen, lo interrumpimos, maestro. Sí, la verdad que me parece un poco bestial. Bueno, hablando de Stair, Jägger hace una película, hace un segundo papel, así, un papel secundario, mejor dicho, en una película que se llama Free Jack, un thriller futurista con Emilio Esteves, Anthony Hawkins y René Russo, donde él hace de un guardia de seguridad bastante. Bastante, bastante cínico, bastante irónico. Es una linda peliculita, porque dice que en el futuro las cosas van a ser un poco peor, pero no para todos. Va a haber una parte del mundo que va a vivir joya, y otra parte del mundo que va a ser como esta, pero un poco peor. Bueno, mucha sinceridad en ese momento. Sí, 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 la verdad que es una peliculita, y aparte no termina bien, lo cual, o esa parte del relato social no termina bien. Y Jägger hace ahí un papel secundario muy digno. Pero no quiero caer en el túnel del tiempo, acá, que hay una persona que se encarga de series, habrá de a lo que me refiero. Sí. Y voy a hablar de alguien de los 90, que también aparece en una pelicula, que es Lenny Kravitz. Ajá. Lenny Kravitz hace primero... Que usa relleno. ¿Eh? Según los Simpsons, usa relleno en su entrepierna. No me importa si usa relleno o si no usa relleno. Lenny Kravitz es un bombón. No sé, Lenny Kravitz salía con... ¿Cómo se llama? Con Nicole Kisman. Con Nicole Kisman. La de asados que va a comer ese muchacho. Sí. Este, bueno. No sé qué dice. Nicole Kisman, pero es muy flaca Nicole Kisman. Y entonces, ¿qué pasó con... Sí. Bueno, Lenny Kravitz... Con Robitz. Lenny Kravitz trabaja... Primero aparece en Solander también. El hombre de... Que es el que entrega el premio al mejor modelo del año. Y después, ahora, en estos años, trabajó en... ¿Cómo se llaman? Los Juegos del Hambre. Sí. En la carrera del hambre. Sí, sí. En la anterior. La primera. Es el diseñador. Ah, en la primera. El que le diseña la ropa. Que esta que la otra. Es Lenny Kravitz. Haciendo un papel... Yo todas las películas me pasé discutiendo si era Lenny Kravitz o no. Pensé que no era. Después lo vi y si era Lenny Kravitz. Pero toda la película parece que no. Estás en esa confusión constante. Pero bueno. No sé que no actuaba Lenny Kravitz. Bueno, después para otro... Para la próxima columna seguiremos hablando de otros actores. Por ejemplo. De otros, mejor dicho. Rockeros. Sí, rockeros. Otros cantantes. Bueno, nos quedó Bon Giovanni, por ejemplo. Bon Giovanni. Pero Cine Nacional. Cine Nacional. Sandro. No, bueno, pero Sandro es el típico... Gardel también, ¿o no? Claro, pero Sandro, Gardel... Son tipos que hacían películas para vender el disco. Pero hay que entender una lógica. Como modo de promoción. Claro, porque la gente no tenía YouTube. La gente no veía a los cantantes si no era a través del cine. Tiene una finalidad clara la película. Claro. Pero hay una película de Aristarain. ¿Y que Aristarain está? Sí. ¿Por el padre de Aristarain? Exactamente. Que es La Carpa del Amor. Sí. Donde él dice, bueno, nosotros teníamos que hacer esta película para meter 12 temas, que eran los que tenía el disco, y le hicimos. Pero era lógico porque, digamos, ahora no tiene mucho sentido. Pero en aquella época vos no le veías la jeta a los cantantes ni a nada. Si no lo te llevaban algún día a verlo, no lo veías nunca. No estaba ni en la televisión ni en ningún lado. Entonces, ir a verlos al cine tenía ese encanto de ver algo. Bueno. A pantalla gigante, en color y como el sonido. Entonces ya lo comprometemos. La verdad es que vienen y tienen que traer materiales nacionales. ¿Nacional? Al aire. Mínimamente. Está bien, pero... Disculpame, ¿no? Si tenés ganas. No, no, pero la historia es esta. 15 días tenés igual. Sí, pero... Puedes saber todo el vino y los pucheros que podés ingerir. Está todavía pendiente el puchero, así que ya saben. Espera, Bon Jovi igual seguimos con Bon Jovi. Con Bon Giovanni, bueno. Bon Giovanni se llama. Sí, el verdadero nombre de Bon Jovi es Bon Giovanni, el apellido. Y cuando vino el productor, dijo, no, te vamos a cortar y vamos a ver Bon Jovi. No da a Arpitaliano, da a Mafia. No, no, no da, claro. No, en esa cara no. No da. Pero Bon Jovi primero tuvo una actuación en Ally McVille, que hacía de plomero, que se enamoraba ella de él o él de ella, no me acuerdo, pero se revolcaban un poco. Tiene una buena película, el nombre es raro, porque dice US-175, es sobre la captura de un submarino alemán por parte de los yanquis, donde los yanquis se pudieron quedar con las claves que tenían los alemanes para descifrar sus mensajes cifrados, claro. Y después tiene otra que él hace de cazavampiros. Genial. A ver, es una película que pasa, pasa bien. Digamos, para un sábado a la tarde, para un sábado inclusive a las 10 de la noche con una pizza, pasa. No es gran cosa. Pero lo que tiene Bon Jovi, a diferencia, ya digo, de Madonna, es que él no se la cree. Él no cree ser un gran actor, ni a ver, sus personajes son más bien acotados y... Es un hombre que sabe sus limitaciones. Exactamente. Entonces, aparte de ahí puede construir. Está, exactamente. No hay un ego que le dice que puede más. No, claro, vos sos actor. Y además en la mayoría se le ponía de Bon Jovi, directamente. Claro. Le sale bien. Le sale bien. Le sale bien. Le sale bien. Los conmistas se cruzan, ¿no? Nunca lo hemos visto. Esto, no sé si pueden hablar la gente de ATO, la gente de UPCN, por favor. No, pero acabo de entrar en su columna diciendo el túnel del tiempo, así que... Bien. Un libro, sí. Bueno, pero entonces quieren... Ahora, la pregunta es, y al aire, cantantes argentinos que fueron solamente actores o que hicieron películas con canciones? La segunda. Tan, tan, tan. La segunda que hicieron. Sí, la segunda es más antigua. La segunda es más antigua porque habla un poco de la década del 30. Sí, también igual es algo que, no sé si son, si se los puede llamar cantantes, pero por ejemplo es algo que retoma Cris Morena, este, con... Con Robbena. Que tiene todas sus películas de R-Way y qué sé yo. Yo eso no te lo puedo ver, o sea... No, no, no lo mires tampoco. No, no, es que yo en la década del 90 ya empecé con el jazz, así que ya eso... Si no, nos resolvemos vía mail, ¿te parece? Porque te comprometimos al aire, volviste una respuesta, vamos a dictar la conciliación obligatoria, así que... No tengo ningún drama, cualquiera de las dos acepto. Perfecto, bueno, rockeros que hicieron canciones y que hicieron películas. Llega la cartelera de cine a tu oído, escúchala y toma nota. Ese parador de estrenos pasó, tenemos acá al señor Catril que le vamos a estar diciendo... ¿Sópera a Juan en este momento? Ahora en este momento es acéfala la operación. Ah, bueno, ahí se sienta Nati. Se reemplaza, hubo en un momento un cambio de operación. Sí, está bien cómo fue el mandato. ¿Juraste por los santos evangelios y todo eso? Claro, exactamente. Perfecto. ¿Querés saber? Nos va a querer matar. ¿Querés hablar ahora? Tenés muchas ganas de charlar con nosotros. ¿De qué quieres que hable? 72 horas me dijeron. 72 horas. No sé, yo te pregunto a vos qué significa. Me dijeron 3 días. Ah, no sé de qué hablas. Demos comienzo a Radio Caliente en estos últimos 3 minutos. Por favor, ¿qué dice? Que no se escucha. Ah, no está la música de Radio Caliente. No está la música. Ahí está la música de Radio Caliente. ¿Qué dice usted, señor doctor? Bueno, me dicen 3 días. Radio Caliente. ¿Querés que digamos una película y empezar la respuesta? ¿O lo querés decir ahora? Dijan una película. No, no vas a volver más, ¿no? No. Ya la conocemos esta. Hacía un mes y una semana que no fue. Hacía, chicos, un mes y una semana. No, no, no. Sigue siendo un mes y dos semanas. No, no. Dijiste hace 3 días cuando empezó el programa. Así que no mientas. No mientas. ¿Por qué la aprendes poco a nadie? Han cantado bingo en esa lotería. Sí, sí. Han cantado bingo adentro de ese... Guardianes de la Galaxia, uno de los estornos de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Sobre la película y otros menesteres. El grupo de Guardianes de la Galaxia... Estas palabras las llevas a todos lados. Es como tu bandera. El grupo de Guardianes de la Galaxia, que son los encargados de defender la galaxia. La Vía Láctea, como ustedes saben. Había otro que eran defensores de la galaxia, ¿no? No, son los defensores, pero no son de la galaxia. Son de la Tierra, también. Ah, discúlpeme. El cómic fue creado en 1969, 6 años después de los Vengadores, que los crearon en 19... No, perdón. 3 años después, creado de los Vengadores, que fueron creados en el 63. La historia de... Mirá, che. De los guardados... Interesantísimo. Sí, mucho. La historia de los guardados de la galaxia contempla a estos actores que te voy a contar, que es muy interesante. Soy Saldana, ¿sabés quién es? ¿Quién? Soy Saldana, esta negra preciosa. Bueno. Y nadie ya está bien. ¿Por qué? ¿Es negra o no es negra? Sí. Bueno. ¿Sabés quién es? Es la actriz de Avatar, que hace de extraterrestre. Y acá también puede hacer de extraterrestre. Bueno. Después está Bradley Cooper, que no actuó en ningún momento Bradley Cooper, sino que sí, sí, ya lo vi. Bradley Cooper, que hace de la ardillita o del mapache, depende, es un mapache en realidad, que se llama Rocket Raccoon. Como... Rocket Raccoon. No, no, no. Esa es Rocket Raccoon. Esto es Rocket, como de cohete. Que es un mapache alterado genéticamente. Mirá, ¿por quién se habrá tomado todo ese tiempo? ¿Quién lo alteró genéticamente, sabés eso? Yo desconozco el sedardo. El Dr. Jero. Después está Chris Part, o Star-Lord, que es el protagonista de la película, que es el único humano de este grupo. ¿Qué dice? Chris Pratt. Chris Pratt. ¿Qué dije? Part. Porque la dice por partes. Claro. Se acabaron las matrículas. Chris... Cris, primer parte, segunda parte. Se acabaron las matrículas de Bort. Exacto. Bueno... ¿Me habló? No, no. Este hermoso actor... Chris Pratt. Exactamente. Sí. Que es... ¿Cómo? Hermosísimo. Actúa en series como The O.C., en The Movie, en la película 43, en Lego la película, hizo la voz de una. Lego, Lego. Lego, sí. Sí, 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 precioso. Luego está, está escucha, está Vin Diesel, pero en este caso tampoco actúa físicamente. Es más gasolero lo de. Perdón. O sea, lo toco... Vamos a reivindicarlo. A Vin Diesel. A Vin Diesel y a Bradley Cooper. Porque sí actúan. O sea... A Vin Diesel le agarran... Es... Claro, pero durante todas las... Los movimientos. Ellos están, hacen las expresiones, hacen los movimientos y después encima hacen doblaje. O sea, tienen un trabajo mayor todavía que los... Pero no es... Bradley Cooper no es que los entraron en un set de filmación y le dijeron, ahora te vamos a filmar moviéndote. O sí. No, no pasa eso. Sí, sí. Ah, Bradley Cooper también. Yo pensé que a Vin Diesel lo habían hecho, porque como Bradley Cooper el personaje es pequeño. Sí, pero los movimientos y eso, generalmente los actúan los... Los toman de él. Y bueno, y después está Vin Diesel que hace de un árbol humanoide, que es lo que vieron en el tráiler, ven que es un árbol precioso y... Yo vi a tu vieja haciendo de árbol en un acto en la primaria. Yo también la vi. ¿De verdad? Me imagino así a Vin Diesel. Vin Diesel dirigió películas como... No es mucha referencia a esto, pero dirigió películas como Scooby-Doo, la película 43 y otras cosas. ¿Cuál es cigarrilla 43? Don Giovanni es una ópera que se trae, se filma en el cine. Sí. La película dura 3 horas 40 minutos. Bueno, pasemos a otra cosa. Le mandamos un saludo. La ópera dura 3. Claro. No es desalentadora porque es importante saber que estas películas no se suelen estrenar. Se vienen estrenando bastante en los últimos años, pero óperas que se hacen películas no suele pasar. Es verdad. De todas formas, recomendamos a que la gente la vaya a ver. El director es un director que dirige el teatro de... De Copenag... Claro, de... Dígate. Ah, nos están viendo en los aramos, sí. De... 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 De Marca, lo que es... Dirige la ópera de Copenagé, exactamente. Y luego está Marea Baja, que ya hemos hablado de Pablo Pécora. Pablo Pécora. El estreno argentino de Pablo, Mauro. Sí, 40 nombres le dijimos. Parecemos Araujo y Julio Ricardo. Voy a ir a ver... Marea Baja. Bien. Martín, ¿qué va a ir a ver, Juan? Ya sabemos. Es demasiado obvia la prego. La Guardiana de la Galaxia. Marea Baja y Don Giovanni me parece un buen experimento ir al cine a ver una película. ¿Qué quiere decir que va a ir a ver? Todo lo que necesitas es amor. Sí, porque... Tiene acá una centradilia. Es todo de arriba de Nios a Jan Núñez. Perfecto. Nos vamos nosotros. Nos despedimos. Nos pueden seguir por... Sin subtítulos punto con punto ar. Ahora vienen las pornógrafas. ¿Dónde están las pornógrafas? Un beso muy fuerte en la frente para todos. Esto fue Sin Subtítulos, la gran estafa de People Producciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!